¿Qué tal? Saludos desde el estadio Alfredo Di Stéfano, el fútbol en directo que no para en Marca TV, saltando ya los protagonistas para este encuentro entre el Real Madrid-Castilla y la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que ya está sobre el césped de Valdebebas. Vamos a ir repasando los onces, tanto de Alberto Toril como de Josip Wisnich, mientras el conjunto local hace acto de aparición en este estadio Alfredo Di Stéfano. Vemos a los jugadores blancos y vamos con el once del Real Madrid-Castilla, que quiere el liderato para acabar el año en lo más alto de la tabla de este grupo. Primero de la segunda vez sale con Mejías bajo palos. Línea de cuatro para Ríos, Iván Méndez y Carvajal. Muchas novedades, doble pivote. Mandillales Fernández, por la derecha Juanfran, por la izquierda Gesé, el Canario que ya debutó con el primer equipo en Bonferrada, y arriba Oscar Plano y Álvaro Morata. Ese es el once de Alberto Toril, con eso se planta sobre el terreno de juego. Y el Alcalá que sale con Juancho bajo palos, el conjunto de Wisnich del Serbio. Línea de cuatro para Cerrudo, José Lu, Javi Díaz e Iván Romero. En el centro del campo, Jaime Moreno, Oscar Quesada, Rodellar y Alexander. Y arriba de media punta, Miguel Ramos, el enganche. Y arriba, para la referencia, para el gol, Plata, el máximo goleador del equipo. Ocho tantos, también José Lu, que vuelve al Castilla y lleva ocho. Así que dos artilleros de nivel del Castilla tendrá que esperar en el banco. Nos acompaña, como siempre, Miguel Palencia para este gran partido, este derbi madrileño. Protagonista, Gesé, que el otro día debutó con el primer equipo. Sí, el otro día debutó. Además, me acordé mucho porque debutó con el número 28, con el número que debute yo, así que lo vi con mucho cariño. Y sí, la verdad que en la alineación del Castilla hay muchas novedades. Está en la expulsión también de Nacho. Y bueno, veremos a ver qué tal las incorporaciones. Pero vamos, yo creo que van a estar con muchas ganas para seguir líderes. Pues quieren seguir líderes. Y a pie de campo está nuestra compañera Lida Blanco para no perder detalle. Mucho frío, supongo, en Valdebebas, pero ganas de ver al mejor Castilla. ¿Se van a comer conmigo? ¿No escuchan nada? Comienza el partido ya en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Estadio Alfredo Di Stéfano. Se pone en marcha, juega el conjunto de Alberto Toril. La primera bola del encuentro, decíamos, muchas novedades. En la alineación, la principal sorpresa, yo creo, sobre todo la convocatoria, se quedó fuera por decisión técnica, casado en el lateral izquierdo. Vuelve a jugar Ríos, el chaval que debutó la pasada semana. Lo hizo bien en el lateral, Zurdo Miguel. Sí, tras la expulsión del último partido aquí en casa, la expulsión de casado, pues Ríos jugó el fin de pasado y la verdad que lo hizo muy bien. Entonces, bueno, pues ha decidido el míster, en este caso Toril, seguir confiando en él y, bueno, pues Casado tendrá que esperar. Vamos a ver el Castilla, la primera, Oscar Plana, el segundo palo, puede llegar Gesell, recorte hacia atrás, Morata la tiene de cara, la deja para Alex, ahí se durmió. Ahí se ha dormido un poco. El ataque madridista tuvo la primera, el Real Madrid-Castilla, bastante clara entre Gesell y Morata. Se llegaron un poquito a dormir en los laureles para conseguir el primero de los de Alberto Toril, que bien ha empezado el encuentro, con chispa, con dinámica ofensiva. Y el Alcalá que se ha llevado el primer sustito. Aparece por la izquierda el sevillano Ríos. Recuerden, como siempre, que pueden colaborar en la retransmisión a través de Twitter, arroba marcatv, lo que quieran comentar, opinar o cuestionar sobre este partido entre el Castilla y el Alcalá. La tienen de nuevo los locales. Aparece Juanfran por la derecha. Ahí está el hoy capitán del Real Madrid-Castilla. La pone hacia atrás, vuelve a llegar con peligro. De momento prodigándose mucho por la derecha y con bastante peligro. Sí, de momento muy bien. Y bueno, vemos el dibujo táctico ahora mismo en el campo del Alcalá, que está jugando con plata, máximo goleador del equipo y junto con José Lu de la categoría, están jugando con cinco en el medio del campo. Quieren controlar bien el campo del Madrid, del Castilla. Saben que es su fuerte. Y bueno, de momento estos dos minutos, la verdad que el Castilla está superando esa barrera. Qué dos minutos más intensos hemos tenido en directo desde el estadio Alfredo Di Estefano. El Castilla quiere acabar el año como líder. La tiene que ser la media punta. La pone la directa, el ya debutante con el conjunto de Mourinho. Supongo también que más motivación para el Canario aparece por la derecha ahora Jaime Moreno. Qué bonita la internada del centrocampista del Alcalá. Aparecía Morata para taponarla. Pone hacia adentro a segundo palo. El remate de plata. Golpeó el máximo goleador de este equipo que tiene enseguida la caña preparada. También se asoma el Alcalá por arriba. Sí, hay que tener cuidado. Ya te digo que están jugando con cinco atrás, pero con cinco en el medio, perdona. Pero sobre todo para defender. Luego en el ataque seguro que se descuelgan las bandas y como acabamos de ver, para poner centros en este caso a plata. Juega en la medular de nuevo los de Toril. Mucho fútbol estamos viendo en los primeros instantes. Descarado el ataque del Castilla. La pone hacia adentro. José buscaba Morata. Cortó como pudo Javi Díaz y se la quitó de encima a Juancho. Para el saque de banda. Para los locales. Camino ya del cuatro de la primera parte. Pues hemos visto ocasiones ya de todos los colores. Promete partidazo este derbi madrileño en juego. El liderato para el Castilla, el Alcalá que quiere seguir escalando posiciones. Está en ese puesto un décimo con 21 puntos. Solo ha ganado un partido fuera de casa. Fue ante el Marino de Luanco. Y la pasada semana, eso sí, se llevó una victoria de estas que gustan. Al final, minuto 93 en el descuento. Marcó de penalti plata. Así que llegarán con motivación a este estadio Alfredo Díaz, Stefano. Sí, además que estamos viendo en estos cuatro minutos el partido bastante abierto. Por parte del Castilla y por parte del Alcalá. Ha creado más el Castilla. Pero bueno, hay que tener paciencia y seguir jugando. Juega por la izquierda. Ríos para el conjunto de Toril en el centro del campo. La controla Mandi. Buscaba a Alex entre líneas. También peleaba esa pelota. Oscar Plano recupera el Alcalá en el centro del campo. Juega Oscar hacia atrás. Apoyándose ahora en Juancho. No quiere complicaciones el guardameta de los visitantes que buscaba esa pelota. Arriba será fuera de juego. Venía de posición antirreglamentaria. Tirando la defensa bastante adelantada en el conjunto de Toril. Sí, van a buscar también el Alcalá. Va a buscar mucho a Plata. Es un jugador muy corpulento y que tiene muchísima calidad. Que baja muy bien la pelota. Y hay que tener cuidado con ese tipo de jugador. Es un jugador muy joven y que pega a portería también que la rompe. Así que es un jugador que hoy el Castilla va a tener que estar muy atento a él. Vamos a ver porque precisamente Plata la bajaba para ponerla hacia la izquierda. Quiere taponar ahí. Iván la envía para el saque de banda. Aunque la va a recoger pegadito la banda. Juan Fran. Será saque de banda para el Real Madrid-Castilla. Las indicaciones del técnico milagro de la fábrica. Alberto Toril, vaya trayectoria. Con este Real Madrid-Castilla desde lo que lo cogiera la pasada temporada. Ríos por la izquierda. Jugando para Gese. Y bueno, curioso también que está actuando Méndez en la zaga. Tras toda la polémica aquella con el debut. Por parte de José Mourinho. Después lo hizo Gese. Así que todos contentos. Imagino, ojito al centro. Ahora el remate. ¡Fuera! La puso Morata. Que bien remató. Marcó los tiempos. Quería picarla abajo. Otra oportunidad más para el Real Madrid-Castilla. Decíamos los debuts que ya han quedado en empate. Méndez y Gese. Los dos debutando. Los dos contentos. Y también supongo su técnico, Alberto Toril. Sí, además que esto para el Castilla siempre bueno. No solamente para los Jodezcan debutados. Sino para el resto. Porque saben que puede haber cavidad dentro de ese primer equipo. Y tienen que estar a tope. Vamos a ver en la medular ahora. El que controla de nuevo es el Castilla. Gazapado del Alcalá. Que también ha tenido la suya. La tiene la izquierda Ríos. Combinando con Gese. Sale como una bala, como siempre, el Canario. Hacia la izquierda para Ríos. La va a poner el sevillano al segundo palo. Eso es fuera de juego. La incorporación del lateral. El zurdo del Real Madrid-Castilla. El de Castiblanco de los Arroyos. Que se prodigaba por esa banda. Después de debutar la semana pasada. Lo vimos aquí en la televisión del deporte. Y hacerlo con una buena actuación. Bueno, parece que estaba un poquito adelantado. Sí, pero quería comentar que hoy el fútbol del Castilla. Yo creo que se tiene que basar. Si normalmente es en las bandas, que es su fuerte. Pues hoy más. Con cinco jugadores del Alcalá en el centro del campo. Yo creo que tanto Juanfran como los laterales. Y en este caso, bueno, Ríos que ha subido muy bien. Gese. Tienen que prodigarse por las bandas. Y dar mucho juego en ese aspecto. Camino del siete de la primera parte. La tiene el Castilla en el centro del campo. La va a perder ahí Gesela. Recupera a Mandi. Juega por la derecha ahora con Carvajal. De momento no se prodiga el lateral diestro del Real Madrid-Castilla. Recuerden, en cuanto acabe este partido, marca gol. Con todos los resúmenes de la jornada en primera y segunda. El minuto a minuto de los partidos. Todo lo que acontezca en esta apasionante jornada de fútbol. Que cerrará con el partidazo a las diez de la noche. Es Sevilla-Real Madrid. Juega el Alcalá en la medular. La tiene Rodellar. Se apoya en la defensa para los visitantes. Hacia arriba envía a Iván Romero buscando la referencia de Alexander. Jugador argentino. El que tiene Josip Wisnich. Un clásico de nuestro fútbol. Jugó en el Hércules. También lo entrenó. Ha sido un trota banquillos también en el fútbol español. Porque ha estado en el Hércules. Estuvo en una primera etapa en el Alcalá. Ojito. Precisamente al conjunto de Wisnich. Que ha sumado para el saque de esquina. Y ha entrenado equipos como la Unión Deportiva Las Palmas. El Granada. Logroñés. Y empezó en el Hércules. Donde acabó su carrera como futbolista. En el Hércules ve después al primer equipo para entrenar. El técnico serbio. Que está en el banquillo del Alcalá. Que va a poner el primer saque de esquina del partido. Las indicaciones dentro del área. Se escucha absolutamente todo en el Alfredo Di Stéfano. Vamos a ver el centro dentro del área. Consigue despejar Méndez. Pero el árbitro decreta saque de puerta. Bos Domenech sacará al Castilla. Me parece que al final... Me parece que ha sido Miguel Ramos el que le ha dado. Juega desde atrás. El conjunto local la tiene Alex Fernández. Hacia la derecha para Juanfran. La mirada de tensión en el banquillo de Alberto Toril. Méndez combinando desde atrás. De nuevo siempre sacando la pelota jugada. Era Ríos el que juega con Mandi. Baja a recibir ahora Alex Fernández. Juega con Carvajal. Aparece Juanfran. De momento muy creativo el fútbol del Real Madrid. Castilla se queja a Bisnitz, el técnico del Alcalá. Le pide un poquito más de intensidad a los suyos. Ahí lo vemos. No ha forradito para el frío. No va a pasar frío. Sí, porque debe hacer un frío allí en Valdebebas. Tremendo. Pero sí, el entrenador del Alcalá pide un poquito más de intensidad. Porque el Castilla parece que está bastante cómodo en el partido. Y sobre todo en el centro del campo. Que yo creo que el entrenador del Alcalá es lo que más han trabajado. Juega de espaldas ahora el Real Madrid Castilla. Y ahora Óscar Plano, el colegiado señala la falta. Entró con todo ahí Cerrudo. Pelota para el Real Madrid Castilla. Hemos tenido muchas oportunidades en los primeros instantes. Y ahora la mueve por la derecha el capitán de los locales. La tiene Juanfran. Salía para taponar y lo consigue Iván Romero. La gana Carvajal. Vamos a ver la internada del lateral. Qué bonito Carvajal. Se puede meter hacia adentro por el centro. Atrapa Juancho. Primera llegada del pulmón de este equipo. Sí, como siempre decimos, ¿no? Primera subida y siempre con calidad. Siempre creando peligro. Muy bien por parte de Carvajal. Vamos a ver el balón en largo de Juancho. Hacia arriba la pelota. Sale Mandi para despejarla. Quiere ganar. Alex Fernández. Vamos a ver esa recuperación. La tiene Alexander. Ha entrado Plata ahora con esa bola. Quiere meterse dentro del área. Pedía penalti el jugador. Saque de esquina. La internada de Alexander del argentino. Eléctrico este centrocampista. Ahora estamos viendo muy activos. Buena jugada. Muy buena recuperación. Y ha intentado internarse por la banda izquierda. Y al final, bueno, ha conseguido un córner entre tres jugadores del Castilla. O sea, que muy bien. Buena oportunidad para el Alcalá de Henares. Vamos a ver la pelota que va a poner Alexander. El protagonista de la acción anterior que provocaba ese saque de esquina. Le pide tensión. Mejías a los suyos. Marca la jugada de estrategia. El conjunto de Business hacia adentro. Podía llegar el remate. Se levantó Méndez sobre todo. Ojito con el disparo. De nuevo. Bien la ha pillado. Y el centrocampista ahora, Mandy, que ponía la cabeza para alejar esa bola de los dominios de su guardameta. Eso es falta. Como siempre, los equipos que llegan a jugar al Alfredo y Estefano saben que tienen que poner máxima intensidad, Miguel. Sí, sobre todo en este campo. Bueno, vimos el fin de pasado el Luanco allí en Asturias que el equipo del Luanco hizo un partidazo. Pero bueno, Castilla al final se repuso. Pero es cierto que todos los equipos que juegan contra el Castilla van al 150%, ¿no? Porque saben que con la calidad que tienen los chavales, pues, bueno, pues enseguida pueden remontar el partido o conseguir más goles. La va a poner Alexander. El sácalo todo de este equipo a balón parado. De nuevo marca la jugada. Gesele pide la distancia al colegiado del Canario. El único hombre ahí. La pone el argentino hacia el segundo palo. Vuela la bola. Mejías sin problemas. Iván Sallá, además, tiraba la línea justo a la frontal del área y se obligaba a Castilla salir a defender. Sí, además, por el gesto, ¿no? El gesto que ha hecho el jugador de la mano, pues, se sabía que era jugada ensayada. No se sabía dónde. Seguramente Toril lo sabría y se la han informado a los jugadores. Pero por lo menos desde aquí sabíamos que algo iba a pasar. Salía esa pelota por la banda izquierda. Balón para Iván Romero, que la pondrá dentro del terreno de juego para que salte Carvajal. Álex Fernández con Mandi en la medular. El Carvajal jugando ahora con Méndez. Cambia la orientación del juego para Ríos. Controla lateral zurdo. Debutó la pasada semana. Hoy se hace con un puesto en el once de Alberto Toril. El sevillano retrasando para Mandi. Siempre es bueno que haya mucha competencia dentro de un equipo porque, bueno, Toril, bueno, con los cambios que ha hecho, eso dice mucho de un equipo, ¿no? Que hay muchísimos jugadores de muchísima calidad y que para el entrenador es muy difícil elegir a uno. Juega Álex Fernández en el centro del campo. Mandi tratando de recuperar de nuevo a Álex para la salida de pelota del Castilla. Ahora la ponía Iván. Estaban fuera del juego. Venía Morata. Se quedó ahí agazapado. Salió la defensa bien tirando el fuera de juego. La posición antirreglamentaria del 9 del Real Madrid-Castilla. Era clara. Sí, era clara, era clara. Y no paran de dar órdenes desde el banquillo. ¿Qué tal, Abel Miguel? Buenas tardes desde aquí, desde el césped del Alfredo Díaz. Estefano Alberto Toril que todavía no se ha sentado en lo que va de partido. Y Vizniz que sí, que ahora mismo se sentaba casi por primera vez, pero que le pedía eso. Más intensidad al equipo, lo que vosotros comentabais. La tiene Mejías hacia arriba la bola en el estadio. Alfredo Díaz. Estefano la quería parar de espaldas Morata. La peleaba José. Será saque de banda para el conjunto de Alberto Toril. Quiere quedar líder antes de que finalice el año. Quiere quedarse como el primer clasificado de este grupo. Primero de la segunda división B. Juega por la derecha Juanfran. Eso es saque de banda que viene a estar taponando ahora Iván Romero, lateral zurdo del Alcalá. Las indicaciones de Vizniz. Veíamos a Óscar Plano. Y la tiene Mandy. Cambiando la orientación del juego. Se va a equivocar ahí el centrocampista. Buscaba a Ríos. Aparecía por allí Alexander. Pero saque de banda para el Alcalá. De momento empezó el partido claramente superior el Castilla. Pero parece que las cosas igualan. Sí, empezó con dos buenas jugadas. Pero lo que estamos viendo es que el Alcalá está muy bien plantado en el terreno de juego. Con las líneas muy definidas. Y muchísima gente de medio del campo. Entonces, en este caso el Castilla lo que debería hacer es tener más paciencia a la hora de tocar el balón. Vamos a ver. Plata que va a dejar esa pelota para Alexander. La pone el argentino. Que bien se cruzó Méndez para enviar a saque de esquina. Lleva mucho peligro la conexión plata a Alexander. Además, ese es el peligro del Alcalá. En cuanto recuperan la pelota, al tener tantos jugadores en el medio del campo, pues hay muchas incorporaciones. Entonces, el Castilla en ese caso tiene que tener muchísimo cuidado y hacer buenas marcas. La va a poner Iván Romero muy en largo. Aparece Méndez para despejar. Era Mandy el que ponía la bola sobre el cielo de la ciudad deportiva del Real Madrid. Vamos a ver de espaldas el que controla ahora. Y la deja de cara para la aparición por banda izquierda del Alcalá. Ojito que se prodiga por ahí. Miguel Ramos la ponía hacia adentro. Queda la frontal del área. El disparo va a quedar de nuevo para que se anticipe. Y en labores defensivas, Oscar Plano. Bien, estuvo el delantero del Castilla. Fíjate, Abel, que ha habido dos rechaces y los dos rechaces han caído al Alcalá de Nárez. O sea, yo creo que eso va a ser la dinámica del Alcalá. Contra ataques y ir con muchísima gente arriba. La tiene por la derecha Alexander. Se ha cambiado de banda ahora el argentino. Parece que es el hombre que tiene absoluta libertad por parte de Josip Business para actuar en el conjunto visitante. Ahora aparecía por la derecha. Y un Alcalá que tiene un especial vínculo. Dos jugadores del Real Madrid-Castilla, pero uno especialmente. Seguro que los telespectadores lo saben y a través de Twitter nos pueden decir qué jugador está íntimamente relacionado con el Alcalá y por qué del Real Madrid-Castilla. Seguida empezaremos a leer esas respuestas que, como siempre, Miguel, lo sabrán al dedillo. Sí, seguramente prácticamente todos lo sabrán. Fue la pelota por la derecha. Ahora Carvajal la quiere poner profunda hacia adentro. Ganará Morata dentro del área, pero tiene muy marcado de cerca desde la primera opción que tuvo Álvaro Morata. Sobre todo Gessenes ha llegado al Castilla. Ahora le cuesta más llegar. Sí, al principio han estado un poquito despistados en el tema defensivo, pero ahora parece que está siendo una muralla. Y bueno, hay que tener paciencia. Estos partidos es de paciencia, de toque y el Castilla, como hemos dicho antes, tiene que tener mucha paciencia y esperar las ocasiones. Saltaba con todo ahí. Méndez y ojito que le puede costar la primera cartulina del partido, Lidia. Sí, primera cartulina amarilla del partido que la ve el central hoy del conjunto madridista. Pedro Méndez que ve, como decimos, la primera tarjeta amarilla en el minuto 17 de partido. Saltó, quizá con demasiada fuerza, llevándose todo por delante. Yo no sé si lo ves para la tarjeta, mira. No, es falta simplemente porque mete el hombro, pero no mete el codo. No hay intención de darle ni nada. O sea, que la tarjeta yo creo que no es. Pues ha llevado la primera cartulina. Jugador que ya ha debutado con el primer equipo nada más y nada menos que en Liga de Campeones. Con el conjunto de Mourinho. También lo hizo Gesén. Copa del Rey ante la Ponfe. La pone el Alcalá hacia adentro. Saltaba a Le Fernández con todo. Y de nuevo la pondrá Iván Moreno hacia adentro. Alexander la dejaba después. La que bonito ojito con el disparo. ¡Fuera! La tuvo Óscar Quesada en la frontal del área. Golpeó. Con la diestra la vio pasar Mejías, pero si eso pilla portería lo tenía difícil. Porque tenía muchos jugadores delante. Sí, acabamos de ver la envergadura que tiene Plata y lo bien que... Que bueno ha protegido, ¿no? Ha dado la pelota como ha podido. Pero es cierto que tenía a un defensor de Castilla detrás. Y bueno, y eso es lo que hace él. Es un delantero muy bueno. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que encimarle un jugador o dos, si es posible, para que no se dé la vuelta. Y para que no maneje en ese aspecto el balón. Juega en el centro del campo. Gese la dejaba para Alex Fernández, que bien recupera Alexander. Tiene dinamita hasta Argentino, que se mete hacia adentro. Le va a frenar el Canario. Gese en falta y cartulina. Es un tema que vamos a repasar. Y muy pronto está bajando por el banquillo como por la grada. Y se va a la calle, otra vez. Exacto, segunda, tercera, maría, excursión. Bueno, bueno, bueno. Tenemos polémica y de las gordas en el estadio de Alfredo y de Stefano. Porque yo creo que la falta, quizá, lo que protesta es que era de Gese, que venía por detrás. Ahora se la muestra a Morata. Lío sobre el césped de la ciudad deportiva del Real Madrid. Sigue la sangría, Mejías también. Van cuatro. Ojo con vos, Domene, que el colegiado valenciano la está liando. Es que me parece que ha sido José Luis, ¿no? Sí, cuando se aclare todo el empuerto, vamos a repasarlo de las expulsiones con el Castilla. Porque es digno de Juan Andújar Oliver, nuestro árbitro de cabecera en marca TV. Que lo analice. El público le dice de todo al colegiado. Sí, exacto. Gritos contra el colegiado, como bien dices. Y Alberto Toril, que necesita mover ficha, manda a calentar a Pablo Gil, ya que calienta en la banda. Porque tendrá que hacer algún cambio para reestructurar el equipo. Pues, ¿cómo se pone el partido para el Real Madrid-Castilla? Nueve expulsiones en lo que va de campeonato. Cuatro en los últimos cuatro partidos, si no me fallan los datos, para el conjunto de Alberto Toril. El partido se pone calentito este derbi madrileño. Y vamos a ver, porque el colegiado va a la banda. Y parece que se las tiene con el banquillo del Madrid, Lidia. Sí, se ha acercado hasta el banquillo y parece, no sé si le ha expulsado, le ha sacado tarjeta amarilla. Pero se acercaba y apuntaba también el juez de línea alguna amonestación para el banquillo. Bueno, pues el partido se pone calentito este derbi, va a tener de todo contra las cuerdas el Real Madrid-Castilla. Ahora se debe reponer de una expulsión que seguro le puede dejar tocado en este partido. Quería ser líder, quiere hacerlo todavía para acabar el año encabezando la tabla al conjunto de ese hombre de Toril. Pero se encuentra con la expulsión de Méndez, que se pone el partido muy puesta arriba, ahí lo vemos. Amargo el partido, sobre todo venía de debutar con el primer equipo y ahora es el titular. Y aplausos ahora de la grada para Méndez, que se retira al vestuario y le aplaude el público, que no está nada de acuerdo con esa decisión. Pues en todo caso va a poner la falta Alexander, se puede beneficiar el Alcalá, el Castilla. Ahora, pues vamos a repasarlo, nueve expulsiones como decimos, está acostumbrado a jugar con diez, pero que le expulsen a uno tan prontito, veremos cómo va el partido, ¿no? Sí, es muy pronto, además que, bueno, se ha visto en las imágenes, yo pensaba que era, bueno, lo vamos a ver ahora otra vez, el último empujón es de Gessé. Es que sale un poco trastabillado de Méndez, pero no sé bien si le da o no le da, entonces no podemos decir si es tarjeta o no. Yo creo que la tarjeta debería haber sido para Gessé, pero vamos, no estoy seguro porque tampoco se ve muy bien la imagen. Pues está el Twitter que arde con este arbitraje de momento, arroba marca TV, lo que nos quieran contar. Apostillar, que saben muy bien los tres espectadores la pregunta y hay muchos que han acertado. Ese jugador del Castilla que tiene una especial relación con el Alcalá. Vamos a ver el ataque precisamente de los visitantes por la derecha, Alexander. Ahí no va a llegar el argentino, aunque es una bala auténtica. Decimos, muchos han acertado ese jugador o esos jugadores del Castilla con especial relación con el Alcalá. Y algunos se quejan del arbitraje, como González Luis 7 dice, es una vergüenza, mi abuela pita mejor que este tío. Bueno, algún indignado, ¿eh? Y bastantes con el arbitraje del Castilla, sobre todo quizá porque se queda con 10 muy pronto. Y, como se suele decir, rompe el partido, ¿no? Sí, además porque hemos visto que la primera tarjeta, sobre todo la primera que ha cometido Méndez, yo creo que no era tarjeta. Él simplemente ha saltado, ha saltado con fuerza, pero no ha sacado ni los codos, ni ha sacado nada. No ha sido una jugada antirreglamentaria. Entonces, quizá por eso los telespectadores están indignados, lógicamente. Alguno, como Antonio, dice que tiene excesivo afán de protagonismo, como le sucede a muchos colegiados, también en primera división. Pero el caso es que ha expulsado a Méndez. Le ha enseñado una cartulina amarilla a Morata y creo que también a Mejías. Y después ha ido al banquillo a repartir más amarillas porque le han parecido pocas todavía al colegiado, que ha puesto el partido intensísimo en el Alfredo Díaz. Estefano Camino del 24 en directo marca TV Castilla 0 al Calá 0. Pero tiene que demostrar la madera de líder ahora el Real Madrid-Castilla, el Alcalá, tratando de beneficiarse de esa inferioridad numérica de los de Alberto Toril. Y como decimos, esos sí están algo acostumbrados a jugar con 10. Sí, se complica bastante el partido para el Castilla, pero como acaba de decir Abel, desgraciadamente o afortunadamente el Castilla está acostumbrado a jugar con 10 y a solventar los partidos con 10. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora se pide tarjeta amarilla desde el público, especialmente también desde el banquillo, para el jugador de la Alcalá por esa entrada sobre Juanfran, pero el colegiado dice que no, que no ha habido nada. Pues ahora se va a protestar absolutamente todo en el día Estefano tras la expulsión de Méndez, pero puede llegar el peligro. Queremos ver fútbol, que es lo que estamos viendo en los primeros instantes. Y a veces hay colegiados que no dejan y no permiten que disfrutemos de lo que sucede sobre el terreno de juego. Así que Gesé se prepara para poner esa bola en movimiento para crear peligro sobre la meta que defiende Juancho. Ahí vemos a la zaga del Alcalá. La falta para el Castilla de Ríos, el que la pone, la ha dejado pasar el guardameta visitante. Ya vimos la semana pasada también que el sevillano Ríos a balón parado le da mucha confianza a Toril con la zurda. Sí, tiene muy buena zurdita, al igual que Casado, también suele sacar faltas y tirar faltas directas. Y bueno, en este caso se ha ido, pero hemos visto que la pega muy bien ya en este partido y en el anterior del fin de semana pasado. Vemos de nuevo la acción, las dos acciones que le han costado la carturina amarilla. La primera Méndez. Dice Miguel Palencia que esa no es tarjeta. Y la segunda parece que tiene una falta más de Gesé que de... Claro, pero bueno, la segunda en todo caso si le da, si Méndez le da, lógicamente corta el contraataque y es tarjeta. Pero es cierto que la primera para mí no es tarjeta. Peligro sobre la meta de Mejías para el Alcalá. Está con 10 el Real Madrid-Castilla. Recuerden la expulsión de Méndez. En el minuto 19 de la primera parte se prepara para sacar el córner Alexander. De nuevo, jugada ensayada para el conjunto de Bislitz. La pone hacia adentro el argentino. En el primer palo llegó para rechazar Iván. Esa bola queda suelta. Mandy se la quita de encima. Vamos a ver el disparo desde la frontal del área. Rechaza ahí como puede el dominio del guardameta. Y Mejías que la pone en largo para la carrera de Gesé y Álvaro Morata. Son muchos minutos también los que va a tener que estar el Castilla con uno menos. Estamos en el minuto 25. Pues son 20 minutos de esta primera parte y otros 45. Son muchísimos para las piernas, para el cansancio. Y la clave es dosificar. Dosificar los esfuerzos y tener mucha paciencia como hemos dicho al comienzo del partido. Juega por la derecha Juanfran. Cómo se ha puesto de calentito el encuentro. Ahora pedía manos ahí de Óscar. No lo concede el colegiado. La tiene por la derecha Carvajal. Se prodigaba Óscar Plano que bien la ha dejado Morata. Y de nuevo Óscar Plano peleando por esa bola. Mucha intensidad. En el centro del campo la tenía Rodellar. Eso es falta. Está el partido ya demasiado tensionado y condicionado también. Pero bueno, en este caso Óscar Plano se equivoca. No tiene que recriminar ni quedarse ahí porque va a ser peor. El árbitro también está calentito y en cualquier momento puede sacar tarjetas amarillas y que se complique más el partido. Hay que tener paciencia y los nervios pues tragárselos. Juega Juanfran por la derecha para Carvajal. Retrasando la bola para la subida ahora del esférico por parte de Ríos. El lateral zurdo del Castilla se quiere apoyar en Gese. Curioso que tras la expulsión todavía no ha habido reestructuración al menos desde el banquillo por parte de Toril. Ha colocado Yamandi. Hemos visto que está calentando ahora Pablo Gil. Y bueno, se supone que quitarán un delantero o uno del medio y pondrán a Pablo Gil lógicamente en defensa. Sí, le puso a calentar nada más producirse la expulsión. Pero nada, de momento sigue haciendo ejercicios en la banda. Como decís, ha colocado a Mandy en el eje de la zaga y de momento pues aguanta con esa estructura dentro del terreno del juego. Sí, le ha pillado desprevenido lógicamente la expulsión y no puede salir de repente, ¿no? Tiene que calentar porque cualquier jugada, primero que se puede romper porque no está caliente y segundo que ahora mismo le pueden coger la espalda porque no esté al 100%, ¿no? Tiene que calentar un poco y enseguida en cuanto pueda sacarle. Y que hace muchísimo frío aquí, ¿eh, Miguel? Y tampoco puede salir así como así. Por eso, por eso, me imagino. Te tienes que comprar un abrigo como el de Bisnitz, Lidia, que eso no falla. Parece el muñeco de Michelin, el técnico de Alcalá. Luego, luego se lo voy a pedir yo creo, a ver si me lo presta un ratito porque estamos pasando un frío. Pues sobre el césped seguro que frío hay poquito porque están los ánimos caldeaditos entre Real Madrid, Castilla y Alcalá. Ahora vemos el empujón de Rodellar. Van con todos los futbolistas visitantes, también los locales. Recuerden, el Castilla con 10. Juega Mandy hacia la derecha para Carvajal. Camino del 29. Los de Toril quieren acabar el año como líderes. La tiene Juanfran, el capitán hoy de la fábrica. La sacaba con todo Javi Díaz, el central del Alcalá. Será saque de banda para Carvajal. Ahora el lateral se podrá prodigar menos, ¿no? Porque tiene ya un poquito el cortapisas ese de tener a un hombre fuera. Lógicamente el handicap de la expulsión, pues corta mucho, ¿no? La subida en este caso de los laterales. Y bueno, al contrario para el Alcalá en este caso, pues que seguramente tendrán más libertad, tendrán más huecos y podrán incorporarse al ataque. Juega por la izquierda Ríos, señala falta al colegiado, que sigue copando los comentarios que nos llegan a través de Twitter, arroba marcatv. Pues en general, supongo que serán aficionados del Real Madrid-Castilla porque están bastante indignados. Vamos con la expulsión de Méndez que ha condicionado este partido que de momento campea por el minuto 30 de la primera parte con 0-0 en el electrónico. Recuerden, en cuanto acabe este partido, marca gol con todos los resúmenes de primera, de segunda y el minuto a minuto de los encuentros que se juegan a partir de las 8. Salía ahí Javi Díaz para tapar. Esa bola saque de banda, se la queda Carvajal, la pone en movimiento del lateral. Parece que reacciona el Castilla con 10. Y el Alcalá dejando de momento que pasen estos minutos de la primera parte. Salen en el contraataque ahora, la tiene plata. El goleador de los visitantes juega hacia atrás apoyándose en Alexander que la ponía hacia arriba esa pelota. Ojito, ahí el argentino, dispara con la zurda a Mejías. Vaya velocidad tiene. Está creando mucho peligro el jugador argentino del Alcalá. Vaya velocidad y qué calidad a la hora de bajar el balón. Hay que tener muchísimo cuidado con este jugador. A ver, vamos a ver la jugada de José. Asomaba ahí el Canario, también tiene muchísima velocidad en sus piernas. Este jugador, la perla de la cantera de Cian, debutó en Ponferrada. Con el primer equipo lo hizo saltar al terreno de juego. José Mourinho, precisamente sustituyendo a su ídolo a Cristiano Ronaldo. Decía Abel de Alexander que hay que tener cuidado con ese jugador. Las cosas que estamos viendo. Vamos a ver, se marcha Carvajal al suelo. La afición pedía falta sobre el lateral. Y el argentino, de nuevo haciendo de las suyas por la derecha. Sí, está dejando muy buenos destellos, tanto en ataque como en defensa. La expulsión de Méndez ha sido una recuperación de él. Así que es un jugador que, aparte de que por ahora está sobresaliendo en el ataque, está defendiendo bien. Así que, de momento, hay que tener muchísimo cuidado con este jugador. Cómo está la jornada en primera división. Muchísimos goles para llevar solo media hora de arranque. Mallorca 1, Getafe 1 y Sporting 0, Español 1. Todos los goles en cuanto acabe este partido. Enmarca gol, mucho que ver. Está pasando absolutamente de todo en esos encuentros de la primera división. También en juego varios partidos de segunda. De momento Córdoba 0, Recreativo 0, Girona 1, Nastic 0, Murcia 0, Alcoyano 0, Celta 1, Guadalajara 0, Numancia 1, Hércules 1, Jerez 1, Cartagena 0, Huesca 0, Villarreal B, 0. También muchísimos goles. Los veremos en marca gol en cuanto acabe este Real Madrid-Castilla-Alcalá. De momento, con 0 a 0 en el marcador. Si se incorporan ahora, el conjunto de Toril está con 10. Expulsión de Méndez en el 19. Sí, han oído bien en el 19. Y se ha liado la Monumental en el 10. Estefano hoy reclamaba Morata. Yo creo que se dejó caer. Sí, hay un poco de barullo, ¿no? Hay tres jugadores del Alcalá y Morata solo. Es muy complicado sacar el balón del jugador. Vamos a ver la acción ahora en ataque del Alcalá. Es falta de Mandi, la que señala el colegiado. Sobre Plata. Puede ser peligrosa viendo cómo pone con la zurda la bola Alexander. Se prepara el dorsal 20 del Alcalá de nuevo para ponerla en movimiento. Tiene que tener cuidado Mandi porque me parece que tiene también tarjeta. Creo que tiene tarjeta y... Pues ahora cualquier acción ya es estar sobre el alambre. Porque si se queda con 9 al Castilla se le complicaría muchísimo. Quiere sacar... Y estas jugadas son complicadísimas y que la tiene muy bien salida del Alcalá. Quiere sacar provecho el conjunto visitante en este derbi madrileño. Marca la jugada Alexander, la pone al segundo palo. El remate, el que sale imperial. Es Mandi, gran partido, el que está haciendo en defensa el centrocampista. El rebote para Juanfran. La envía arriba ahora Iván. Y devuelve el frontón. La zaga del Alcalá la tiene Gesé. Poniendo la directa, buscando el apoyo del capitán de Juanfran. Ahí está el Canario. Anima la grada del 10, Estefano. Falta sobre Gesé. La cometió Óscar. Y ahora sí que, si el balón parado siempre es importante para Toril, con 10, pues es una forma que no haya inferioridad numérica, de igualar fuerzas. Aunque saca en corta ahora. De hecho, el gol que mete Nacho en la pasada jornada es de cabeza. Es balón parado, un rechace y al final la remata. O sea que, en estos partidos son importantísimos. Incluso una jugada de estrategia, un córner, una falta puede decidir un partido. Juega por la izquierda. Gesé. Se mete haciendo la diagonal como más le gusta. La tiene Mandi. Combinando en el centro del campo, en la medular. Ahora Juanfran, que se ha cambiado de banda. Ahí está el capitán del Castilla. Le pega a Juanfran. El rebote. En la espalda de José Lu. Le va a caer a Cerrudo. Hacia arriba esa bola. La tiene Mandi, que sirve para un roto y para un descosido. La labor de Mandi, encomiable tango. Siempre lo decimos, no es un jugador que ocupa mucho terreno y que ayuda mucho a sus compañeros. Y que la verdad que es muy rocoso. Y puede actuar tanto de medio centro como de central y lo va a hacer bien. La grada del Castilla-Lidia, que después de la exclusión, sigue animando quizá con más intensidad. Quizá con más rabia. Se vinieron arriba desde el momento de la expulsión. Estaban al principio muy fríos, pero saben que el equipo les necesita y protestan todas las jugadas. Cualquier falta, cualquier cosa que crean que puede ser protestable hacia el árbitro, la protestan para pedir tarjetas amarillas también para el Alcalá. Pues ahora la falta sobre Óscar Plano. La hizo Cerrudo. Le piden la cartulina. Lleva unas cuantas y los jugadores del Castilla están pidiendo la tarjeta. Quizá ha bajado el rasero después de sacar tantas cartulinas amarillas en pocos minutos al principio. Es que si no se le puede el partido de las manos. Pero lo que es cierto es que si es tarjeta, es tarjeta. O sea que por mucho que haya acusado alguien. Vamos a ver. Juega Juanfran por la derecha Carvajal. Ahí está el lateral diestro de los de Torí. La dejaba de cara Óscar Plano. Sale Óscar. Pero el del Alcalá con la bola. Alexander. Asoma por la izquierda. Plata. Un delantero de aquellos que se mueven por todo el terreno de juego. Ahora Miguel Ramos. Buscando de nuevo el apoyo. Decíamos el máximo goleador del Alcalá. Ocho tantos. No es un jugador referencia. Sino que va cayendo a bandas. Y se combina. Se asocia muy bien con Alexander. Sí. Es un jugador que no está todo el rato todo el partido corriendo. Que no entra en juego todos los minutos. Pero que es cierto que en cuanto toca la pelota se le nota la calidad que tiene. Y que es muy peligroso. Así que sobre todo cuando se asocia con Alexander en este partido. Los defensas. En este caso los centrales del Castilla. Tienen que tener muchísimo cuidado. La tiene precisamente Plata. Ocho tantos en este grupo primero de la segunda división. Ve que Cañito le ha tirado ahí a Mandi. El recorte perfecto de Iván. Haciendo la cobertura a su compañero para sacar esa bola jugada. Recuerden que Miguel Palencia se ha preparado como siempre la preguntita. Ya la ha puesto en juego en el Twitter. Arroba marca tv. ¿Qué jugador del Castilla tiene una especial relación con el Alcalá? ¿Y por qué? Muchos ya habéis acertado como siempre. Porque lo sabéis absolutamente todo. Y creo que esta Lidia sí que se la sabe. Sí, esta sí. Hoy no me pilláis. Hoy voy con ventaja. Y esta sí que me la sé. No lo voy a decir todavía. Pero luego si queréis me dejáis a mí dar la respuesta. Venga, pues luego das tú la respuesta para cambiar un poquito. Que si no, Palencia se hace amo y señor del Twitter. Luego solo te... Aunque te dan... Cuando te dan algún palito también lo decimos. Hombre, pero eso está claro. Si me lo tienen que dar, que me lo den, claro. Juega Juanfran, el capitán de la fábrica. Se va al suelo. Fue Oscar el que lo arrolló. Nadie está contento, parece, con el colegiado. Eso siempre es un síntoma de que algo pasa. Porque ahora también protestan los del Alcalá. Esa acción sobre Juanfran. La va a sacar Ríos, me parece, también. Pues Ríos para ser un recién llegado. Está adquiriendo bastantes galones. Lo decíamos, a balón parado. Confianza máxima de Alberto Turil. Allá va. Incluso se puede animar a golpear. Parece que mira puerta. Veremos si es jugada ensayada. Álex que le pide concentración a los suyos para un posible contraataque. Porque el Real Madrid Castilla está con 10. Lo estamos viviendo en directo en la televisión del deporte. Lo va a poner Ríos hacia adentro. El disparo, Juancho. Buscando un poquito. Porque el césped está muy húmedo. Y ese botecito que a los porteros tanta faena les cuesta atrapar. Está muy lejos. Pero bueno, tiene confianza en su pierna izquierda. Y ha probado fortuna. No está de más, tampoco. Mejías hacia la izquierda para Ríos. De nuevo el sevillano en acción. Para el centro del campo, para la jugada de Álex Fernández. La saca Mandy desde atrás. Valiente. Tras la expulsión, el planteamiento del Real Madrid Castilla. Porque ha retrasado a Mandy que a pesar de eso no deja de jugar la pelota. No deja de sacarla. Así que la reestructuración sin hacer un cambio del técnico cordobés. Juega el Alcalá en el centro del campo, Alexander se mueve por donde quiere. Ya lo decimos, juega por la izquierda con la aparición de Jaime Moreno que desdobla. Es Iván Romero por el centro. Tapona Carvajal, saque de esquina para el Alcalá. Bueno, estamos viendo que tras la expulsión está muchísimo más cómoda el Alcalá, sobre todo en el centro del campo. Estamos viendo a Alexander participar muchísimo más y como ha dicho Abel, por todo el campo. Yo creo que se está haciendo dueño del centro del campo y bueno, pues lógicamente con uno menos, en este caso está dominando el Alcalá. La va a poner Alexander. Y ahora sí, ya va Pablo Gil hacia el banquillo, se quita el peto, va a efectuar el cambio Alberto Toril. Pues ahora sí, reestructurará el equipo con un central, el murciano sobre el terreno de juego. Decíamos el córner de Alexander, sacado sin problemas por la zaga del Real Madrid-Castilla, progresa Alex Fernández. Vamos a ver Gese, se tiraba el balón en largo, el Canario tiene a dos encima, muy vigilado. Están muy encima los jugadores del Alcalá y es muy complicado. Deberían del Castilla, en este caso, de tocar la pelota un poquito más rápido. Juega Ríos en la parte izquierda. Recuerden, mañana tenemos más fútbol de segunda B a partir de la una y cuarto. Rayo B, Real Oviedo. Veremos si el conjunto asturiano nos hace disfrutar de nuevo como cuando se plantó aquí, en este mismo estadio, en el Alfredo Di Stéfano. Y la verdad, vimos un fútbol de Quilates, en el conjunto de Pacheta. Ganó 1-3, la única derrota de los de Alberto Toril en casa la tiene Gese. Controles en fuera de juego. Romano, no sé qué. No fuera de juego a la mitad. Y puede que se efectúe el cambio en breve para el conjunto de Toril, porque decía Lidia que estaba preparado. Pablo Gil, veremos. Efectivamente, se va a efectuar el cambio y se retira del terreno del juego Oscar Plano. Va a ser el jugador sustituido. Va a entrar, como decíamos, Pablo Gil. Pues se retira Oscar Plano al final. Sí que ha tenido que sacrificar a un hombre de ataque. Entra Pablo Gil con el dorsal número 12. Pablo Gil que venía siendo titular en este equipo. Hoy la oportunidad ha sido para Méndez, pero ha visto camino de vestuarios en el minuto 19. El Castilla con 10 y ahora Pablo Gil, el murciano, que se instala en esa zaga. Y Oscar Plano suponemos no le habrá hecho mucha gracia el cambio, pero es lo que tiene una expulsión. Siempre tiene que sacrificar uno de arriba. Claro, es lógico que tenga que sacrificar uno de arriba. Y bueno, en este caso Toril le ha elegido a él. En la medular, Alex Fernández. Morata jugando ahora con Mandi. Ya recupera su posición habitual. El centrocampista del Castilla, Ríos, la va a poner hacia adentro. Se prodiga el sevillano por esa banda. Eso es saque de banda para los locales. Asomando en ataque pese a la inferioridad numérica. Camino del 42 de la primera parte. Castilla 0, Alcalá 0 en este derbi madrileño en marca TV. Juega Ríos para ponerla. Aparece Oscar. Mete la plancha el sevillano. Saque de banda para Cerrudo. Hablábamos de las rotaciones de Alberto Toril. Está acostumbrándose desde que cogió al Castilla la pasada temporada a variar mucho para que sus jugadores no se duerman. De repente un titular indiscutible lo ves que se queda fuera de la convocatoria o se queda en el banquillo. Sí, el dibujo táctico sigue siendo el mismo, pero es cierto que cambian jugador por jugador. Y como he comentado al principio de la retransmisión, que eso es muy importante para un equipo que haya mucha competencia. Que los dos jugadores que haya por puesto que estén a tope y que no se duerman. Seguro que así el Castilla llegará muy lejos. Y bueno, eso supone que tanto en los entrenamientos como en los partidos todos los jugadores estén al 100%. Juega desde atrás Iván sacando la pelota a Carvajal. El lateral diestro se apoya Anález Fernández. Vamos a ver la carrera del madrileño. Encima de él Javi Díaz la deja de cara para Carvajal. Incombustible para ceder con el apoyo de Juanfran. Ahí está el capitán del Real Madrid Castilla. Quiere tirar la diagonal. Juanfran le pega con la zurda. ¡Fuera! La mío, el palo de la portería de Juancho. Tiene buen disparo desde lejos siempre Juanfran. Y se atreve ahora a golpear con la zurda. Buen lanzamiento del capitán. Sí, tiene buen disparo con la derecha, con la izquierda. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Pero lo importante es la jugada que han trenzado los tres jugadores. Sales, Carvajal y Juanfran por la banda. Que han tenido paciencia, han tocado la pelota rápido, se han movido. Y así tiene que llegar el Castilla y las ocasiones de gol para ellos. Pues tenemos novedad de Mallorca. Marca el Getafe. Mallorca 1, Getafe 2. Recuerden todos los goles en cuanto acabe este encuentro. Enmarca gol. Prometen los partidos de primera, también los de segunda con muchos goles. En el otro encuentro de la máxima categoría. Sporting 0, Español 1. Así que los visitantes se imponen. Y sorpresas en esa quiniela de momento. O sea, falta a favor del Alcalá. Y se duele Pablo Gil sobre el terreno de juego. Sí, pero se recupera. Se levanta enseguida. Ni siquiera se han preparado las asistencias para entrar al terreno de juego. Puede ser jugada peligrosa en la última de la primera parte. Aunque seguro que habrá tiempo añadido por la expulsión de Méndez. Que trajo consigo un barullo tremendo en el césped del Alfredo Díaz. Stefano la pondrá Alexander, como no el argentino. Barrera de uno para Gesé. Juega Alexander al segundo palo. Qué bien. Se levantó ahora Iván. Yo creo que la llevó a tocar el colegiado. Señala saque de puerta para el Real Madrid-Castilla. De todas formas, una cosa que quería decir. Que esto es bueno para el Castilla. Porque hay un jugador del Alcalá que se llama Rodri. Que lleva lesionado dos semanas con un heguince en el ligamento de la pierna derecha, creo, de la rodilla. Veamos a ver si le saca la tarjeta a Oscar. No, no saca la tarjeta. Y Juan Planck se lleva las manos a la cabeza. Dos minutos de añadido. Es el tiempo que concede vos, Domènech, decía sobre Rodri. Sí, decía sobre Rodri. Un jugador que ha jugado muchos años en el Elche. Que ha jugado también en el Castilla de la Casa. Y que debería de estar en categorías superiores. Yo creo que para Alcalá seguramente le va a echar de menos. Y es un jugador que efectivamente es de otra categoría. ¿Quiere poner paz el colegiado? Y más protestas. Sí, va a poner paz. Pero más protestas porque Alex ya no podía más. Se le miraba al colegiado pidiéndole la tarjeta amarilla para el Alcalá. Se acercaba también Carvajal a poner un poco de calma. Todavía no hay tarjeta amarilla para el Alcalá. Pues pide calma, pero el que le ha puesto mucha chispa al encuentro es el propio colegiado. Disparando cartulinas a diestro y siniestro. En el minuto 19. Y así están los ánimos ahora en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y del centro de Río sale a rechazar el guardameta. La peleaba Morata. ¡Gol! Ojo porque no estaba anulada esa acción. No, no, no. Saco. Incomprensiblemente. Ha sido mándido. Vamos a ver porque puede haber sido el fallo de la temporada. Pero es que yo creo que le ha visto... Yo creo que se pensaba que estaban fuera de juego porque el portero está fuera, claro. Porque está con muchísima de gana, ¿no? Yo creo que no le pegas al balón. El auxiliar no levanta la bandera, ¿no, Lidia? No la levantó en la acción. Sí, sí, la ha levantado. Pues el colegiado no levantó la mano entonces. No la levantó, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. No sé si... Cuando optó el árbitro y levantó el banderín así que parece que para él sí que estaban fuera de juego. Ah, bueno. Entonces... Entonces quizá el error del colegiado de no levantar la mano para señalar el fuera de juego en todo caso. Sorprendía ver a Iván Hernández con esa desidia, como decías. Fui bad, ¿no? Sí, claro. Fui bad, sí. Vamos a ver, la falta va a ser la última de la primera parte. Ha tenido de todo, señala el final el colegiado. Enseguida volvemos con la segunda parte. De momento, alta tensión en el estadio Alfredo Díaz-Stefano, Real Madrid-Castilla-0, Real Sociedad Deportiva-Alcalá-0. Real Madrid-Castilla-0, Real Madrid-Castilla-0. La verdad es que toda España se ha volcado con Lorca. Porque yo cuando eso le decía que yo tenía dos, uno para mí y otro para ti. Silencio, que hay que volver al ensayo. Yo pediría que hablar y tener internet en el móvil no salga por un pico. Eso es San José, que ahora todo va a ser gastos. Y que los mensajes sean gratis para dar la buena nueva. Eso ya se pidió. Pues un pedazo de móvil, que siempre viene bien. Pues venga, votos a favor. Yo, yo. ¿Tú qué? ¿Alguna petición? No. Es que si voto, se me cae la oveja. Habla y navega por solo 25 euros al mes si tienes Movistar a DSL. Y ahora vente y llévate este smartphone gratis. Movistar. Compartida la vida es más. Classique, le mal. Parfum Jean-Paul Gautier. Chuck Norris es un cazador. Pero Chuck Norris no caza. Porque el que caza puede cometer errores. Hay 10 millones de jugadores en World of Warcraft, pero solo porque Chuck Norris les deja vivir. Soy Chuck Norris y apruebo este juego. Prueba World of Warcraft gratis en pruebawarcraft.com ¿Y tú a qué juegas? ¿Qué ha ocurrido en el Kremlin? Ha sido una trampa. La culpa apunta a ti y a tu equipo. Una visión. Nosotros somos su único obstáculo. Un equipo. Hay una oportunidad de solucionar esto, pero tenemos que hacerlo juntos. Misión imposible, protocolo fantasma. Solo en cines. Los tiempos cambian, pero el mensaje permanece. Se te vas, no contescas. Lo que queremos es que llegues. Gobierno de España. ¿Quién va a decirme cuándo parar? ¿Quién es correcto o malo? ¿Quién va a jurar? Yo, solo el bravo. La fraganza. De Diesel. Hemos cumplido cinco años y siempre te hemos dado las tarifas que querías. Pues ahora, más difícil todavía. Ya están aquí... Las tarifas planas a lo Yoigo. A lo Yoigo porque son sencillas y baratas. Ah, y para siempre. ¡Tachán! Yoigo. Agua fresca de rosas. Adolfo Domínguez. Dutty Woman. La nueva fragancia de Máximo Dutty. Yo, como el 91% de los dermatólogos, recomiendo HS como producto eficaz contra la caspa. Compruébalo tú también. HS. Por una cabeza más feliz. Como chef de Nord, para crear las nuevas cremas Gourmet de Nord, he seleccionado solo los mejores ingredientes. Bogavante, cigalas... Así, he conseguido ese sabor que hace que esta crema sea un extraordinario placer. Los momentos Gourmet de Nord. ¿Quieres ganar un reproductor de última generación? Envía álbum al 27266. También será tuyo el Pioneer de Álbum 12 con los mejores éxitos dance del planeta. Podrás ganar el álbum y el reproductor. Envía álbum al 27266. En Toys Aras tenemos la mayor selección de Monster High y además, 30% de descuento en estos productos de nuestras marcas exclusivas. Si existe, es Dan Toys Aras. La nueva vecina me ha pedido que le cuide a la niña. Tendrás que estar pendiente que Julia es especial. Pero, ¿puede leer historias? Claro que puede. Y entonces, ¿qué tiene especial? Sorprenderte es solo el principio. La integración enriquecerá tu vida. ONCE y su fundación. Terre d'Hermès. Un autre Terre et Ciel. Soy Avelina Muñoz, rascadora profesional de Villancico. Toda la vida rascando el porón pompón y llegan estos... ¡120.000 euros! ¿Qué es el nuevo Rasca Navidad? ¡Ya! Con el nuevo Rasca de Navidad puedes ganar hasta 120.000 euros al instante. Ahora en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos autorizados de la ONCE. ¡Rascar y ganar! ¡Todo se empezará! Bueno, Zelda. El juego de Zelda para Weedle que todo el mundo habla. ¿Qué pasa con Zelda? Las ardillas vuelven... ¡Soy el rey del mundo! ...con más acción, tesoros y nuevos amigos. ¡Oiga! Alvin y las ardillas 3. Solo en cines. ¿Tienes problemas para escuchar lo que dicen los demás? Pues eso se acabó con el increíble Silver Sonic XL. Ahora podrás escuchar fácilmente los sonidos que otras personas no pueden y escuchar claramente conversaciones desde el otro lado de la habitación. Juan, es muy simpático, ¿verdad? Sí que lo es. Espero que se esté divirtiendo con su fiesta. El elegante diseño ergonómico de Silver Sonic XL es ligero y pequeño como un auricular de teléfono móvil. Su montura se ajusta para adaptarse a la forma y tamaño de la oreja y su extremo de plástico permite colocarlo cómodamente. Y como se parece a los auriculares del teléfono móvil nadie sabrá que tienes un oído ultrasensible. Podrás sentarte en el palco y escuchar a la orquesta como si estuvieras en primera fila. No pierdas de vista a tus hijos mientras juegan en el parque. Escucha el timbre de la puerta cuando estés en el jardín. Te sorprenderá lo claros y nítidos que se vuelven los sonidos. El Silver Sonic XL capta y amplifica los sonidos que se encuentran a 30 metros de distancia. Podrás ver la televisión sin molestar a los demás. Tu Silver Sonic XL amplifica los sonidos hasta 50 decibeles. Podrás ajustar fácilmente la intensidad del sonido según la quieras alta o baja. Y también lleva un control de volumen para que puedas ajustarlo a tus necesidades. Con Silver Sonic XL incluso podrás oír cosas que te sorprenderán. Tiene un cuerpazo alucinante. Sería genial estar como ella. A través de esta exclusiva oferta de televisión Silver Sonic XL será tuyo por el increíble precio que aparece en pantalla. Consigue tu Silver Sonic XL ahora y comienza a escuchar cosas que nunca antes habías oído. Llama ahora. ¡Suscríbete al canal! Nuevo desodorante Adidas Pure Game Siéntete fresco Siéntete cool Estas navidades regala fragancias Adidas para él y descubre la colección femenina Adidas Un día te levantas y tienes 45 y pico ¿Y qué haces? ¿Te vas de fiesta? Haz como yo usa Vitalik de L'Oreal Men Expert Combate los cinco signos de la edad en un solo gesto Tu piel más fuerte firme y llena de vitalidad Nuevo Vitalik 5 de L'Oreal Men Expert Si te ves bien te sientes mejor Esta Navidad en Eroski vais a ahorrar porque ahora tenéis un televisor LED Samsung de 40 pulgadas Full HD por solo 549 euros Hipermercados Eroski Contigo Agua de Rocío Victoria y Luquino En Dark Orbit se libra una dura batalla por los escasos recursos Investiga lucha y descubre la inmensidad de miles de galaxias desconocidas Entra ahora y recibirás una magnífica nave de batalla de regalo solo en darkorbit.es barra regalo CH-Men La nueva fragancia masculina de Carolina Herrera Hola, soy Bea y vamos a jugar a Just Dance 3 Nuevos cortezos Más éxitos La fiesta continúa Just Dance 3 para Wii Llévate en el corte inglés este portátil por 599 euros 100% financiación en el corte inglés You are exactly one of a kind I see your face when I see mine ¡Gracias! Y llévate este tablet Motorola Zoom a un precio increíble. Nunca será la misma. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, que parece que siempre están con el castellano a malas. Es cierto que yo creo que la primera no ha sido tarjeta la de Méndez, pero bueno, en este caso el árbitro es el que decide, ¿no? Entonces el castellano en ese caso tiene que jugar con ello y vamos a ver esta segunda parte. Pues ya vemos los otros grupos preocupados por lo que acontece en esta ciudad deportiva del Real Madrid. Además, también nos ha escrito algún colegiado a través de Twitter para comentar. Vamos a ver, a escuchar esa sonora pitada que se lleva el colegiado cuando salta al terreno del juego. Decía que, para comentar que en la última acción, la de Iván Hernández, no era fuera de juego porque rechaza en un propio jugador del Alcalá. Pero bueno, sería para verla. La dio, ¿no? O sea, la dio poco. Concedió, sí, posición antirreglamentaria. En este caso, si viene de un contrario, ya sabemos que no hay tal posición de fuera de juego. Vemos al protagonista del partido, lo veíamos a Vos Domene, que el colegiado valenciano que ha expulsado a Méndez en el 10 y 9 y ha dejado una primera parte, pues, eléctrica entre los jugadores de Alcalá y Real Madrid-Castilla. Vemos a Juancho, el guardameta, de los visitantes que también ha tenido Faena. Todo a punto para que comience la segunda parte en el estadio Alfredo Di Stéfano. El colegiado, mirando para que todo esté en orden, consulta el cronómetro y pone los segundos 45 minutos en marcha con pelota para el Alcalá en una segunda parte que seguro promete aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano. Habéis escuchado la sonora pidada, como habéis dicho, para el árbitro nada más entrar al terreno de juego, pero es que se ha llevado la misma o mayor cuando se retiraban al final de los primeros 45 minutos. Gritos de fuera a fuera desde la grada del Alfredo Di Stéfano, que está muy descontenta, como decís, con el arbitraje. Por cierto, Alberto Torín manda ahora a calentar a los hombres que le quedan en el banquillo. A José Lu, a Denis y a Merchan se preparan, ya hacen ejercicios en la banda. Juega desde atrás el Real Madrid-Castilla. Máxima tensión en esta segunda parte. Seguro quieren conservar, como decimos, el liderato, los de Alberto Toril. Cuando acabe el año quieren ser primeros clasificados. El Alcalá luchando por escalar posiciones y salvar la categoría. De momento lo está consiguiendo y con creces, un décimo con 21 puntos. Tiene colchoncito con respecto a la zona baja de la tabla. Recuerden, en cuanto acabe el partido, marca gol con los mejores resúmenes de todo lo que pasa en primera y segunda división. En primera, marcadores, pues yo no sé si decir sorprendentes, pero mandan los de fuera de casa. Mallorca 1, Getafe 2 y Sporting 0. Español 1. Ahora cartulina para Ríos, Lidia. Otra tarjeta amarilla para el Real Madrid. La quinta ya para el conjunto de Alberto Toril, como dices ahora, para el lateral izquierdo, para Ríos. Recuerden, como siempre, durante la primera parte ya lo han hecho. Nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de Twitter, arroba marcatv, lo que nos quieran decir, opinar, o incluso preguntar, que para eso tenemos a Miguel Palencia comentando este encuentro. La tiene Alexander, la pone el argentino. En el primer palo rechaza Pablo Gil. Será saque de banda para el Alcalá, que querrá aprovechar la superioridad numérica, sobre todo en la segunda parte, que las fuerzas ya se desgastan más. Sí, además que, bueno, quería decir, ahora que ha sacado Alexander, los destellos que no se ha dejado en la primera parte, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, sí, es cierto que el Alcalá, yo creo que va a querer aprovechar eso, y sobre todo la superioridad numérica. No ha fructificado esa acción por banda derecha del conjunto visitante. La pondrá Ríos el sevillano sobre el césped de la ciudad deportiva del Real Madrid contra las cuerdas los de Toril. Con diez hombres, juega en el centro del campo. Rodellar, circulando la pelota desde atrás. La Real Sociedad Deportiva Alcalá, jugando Juancho. Con pierna izquierda hacia arriba, la baja ahora Iván para Mandi. Ahí va a perder la bola del 6 del Castilla, en beneficio del conjunto visitante. Por la derecha aparece Juanfran, hoy como capitán. Se marcha Juanfran con punto no por la derecha. Ya espera Morata, por el segundo palo aparece Gesell Canario, se mete hacia adentro, Juanfran puede poner el centro atrás, el disparo, ¡buena! Buenísima jugada. Le pegó Gesell, venía desde atrás el Canario, parece que es córner o eso, reclama el 10 del Castilla. Bonita acción de Juanfran. Buenísima jugada de Juanfran, que parece que la segunda parte de esta banda siempre es la que más le gusta, porque siempre genera muchísimas ocasiones y jugadas muy bonitas. La verdad que es lo que tiene que hacer el Castilla, aprovechar esta forma de Juanfran, internadas por la banda y luego el acierto de los delanteros. La pone Juanfran al primer palo, pelota rechazada que le vuelve a caer al 7, pero la deja pasar para que sea Carvajal el que la ponga en movimiento. El lateral diestro de los de Alberto Torre, el camino del 4 de la segunda parte en directo, marca TV, se mete Carvajal hacia adentro, quería tirar el caño, la va a recuperar a base de casta como siempre, aplausos del Di Stefano para una segunda parte, que ha empezado con la misma tensión que en la primera. De todas formas, a ver, si el partido de la semana pasada dijimos que por el campo, por el rival era muy duro, yo creo que este va a ser igual o peor, ¿no? Quizá por la superioridad numérica y porque, bueno, estamos en la segunda parte con el resultado del 0-0. Tiene Oscar en el centro de campo, eso es falta, siguen llegando comentarios a través de Twitter, una curiosidad que siempre nos llama la atención y nos cuestiona Ramón Cuerda, a través del Twitter de esta casa, roa marca TV, ¿por qué Morata algunas veces lleva el dorsal 9 y otras el 11? Bueno, ya sabemos que no hay dorsales fijos y sí que es verdad que cuando actúa con José Lu, yo creo que le cede el 9, ¿no? Sí, yo creo que José Lu le gusta el 9 y yo creo que Morata, bueno, pues le da un poquito igual, ¿no? Entonces, depende de con quién juegue, se pone un número u otro. Cuando jugabas tú, ¿eran fijos los dorsales? Por lo que te he oído antes del XS. Sí, sí, eran fijos. Si jugabas de la tarde derecha o era el 2, si jugabas de extremo izquierda, iban a ser el 11. ¿Y tampoco llevabas los nombres, o sí? No, no, no. Bueno, cuando estábamos en el Castilla, ya en segunda división, en segunda división se llevaban los nombres y ya cada uno llevaba el número que ha elegido, que se elegía por veteranía. Pues curioso eso, Morata que precisamente caía, ahora sobre el césped, hoy lleva el 9, recuperó el gol la pasada semana, cuánta falta le hacía Álvaro Morata, que hace un año y apenas 10 días debutó con el primer equipo de José Mourinho, como lo ha hecho G6, como lo ha hecho Méndez, que ha condicionado este partido con su expulsión, ojito al disparo de Plata, quería sorprender a Mejías. Muy buena intención, lo ha visto un poco adelantado y ya te digo que con la confianza que tiene Plata en sí mismo y sobre todo en su disparo, pues ha querido probar por la fortuna, pero en este caso no le ha salido lo bien que le hubiese gustado él y Mejías está bien colocado. Vamos a ver ese centro, va a morir en las manos de Juancho, dice Pepe Ajenjo, un saludo a Miguel Palencia, un recuerdo cuando le dieron el trofeo a mejor jugador de torneo de fútbol 7. Bueno, en tu época de stand-by, ¿no? Tenía 13 años, pero sí, la verdad que, bueno, además el trofeo me lo dio el Lobo Carrasco y, bueno, es un recuerdo que además muchísima gente, en este caso nuestro compañero tuitero, pues que se acuerda de ese torneo. ¿Cómo han empezado los ánimos en los banquillos en este 0-0 en el día de Stefano, Lidia? Pues como han terminado, no se sienta ninguno de los dos técnicos, Alberto Toril ya estamos acostumbrados a que vea todos los partidos prácticamente sin sentarse en el banquillo y Business pues un poco igual, se sienta a ratos, pero nada, y también ha mandado ya a calentar a tres de sus hombres de banquillo, así que creemos no tardará en hacer el primer cambio. Ojito a la acción por la banda izquierda de Jaime Moreno, ensaya el disparo, recortaba y la dejaba de cara para Óscar, aparece por la izquierda, Iván Romero para poner el centro, que viene en el primer palo Carvajal, se la puede quedar ahora Alex Fernández, la tiene el cerebro de este equipo, juega con Álvaro Morata, que cae ahí, recuerden que les hemos hecho una pregunta ¿qué jugador del Real Madrid-Castilla o qué jugadores? pero en especial uno tiene una relación muy particular, bueno, muy especial y afectuosa con el Alcalá, que es jugador de los de Alberto Toril, muchas respuestas se han acertado, enseguida va a ser hoy Lidia, te ha quitado el honor, Valencia dirá, ¿quién es ese futbolista? Me parece perfecto. Pero le damos la oportunidad a muchos de contestar. Sí, pero que me lo quite Lidia, tú no. Yo no, yo no. Ah, vale. Ya sé que tú eres un señor. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, un honor, un honor. La tiene de cara Álvaro Morata, camino del 8 de la segunda parte, que bien Morata, jugando ahora hacia la derecha para Juanfran. Vamos a ver la subida del Castilla, le pega Juanfran, venida de fuera de juego, pues va a expulsar a Morata, va a expulsar a Morata, expulsión directa, es la segunda, es la segunda, yo creo que la mostró amarilla. Segunda tarjeta amarilla, recordemos, había visto la primera por protestar en la acción de la expulsión de Pedro Méndez y segunda tarjeta amarilla y segunda expulsión. No sé si te has fijado o si has visto Lidia, si le ha dicho algo al colegiado, bueno, enseguida lo veremos, pero esto es ya camino del escándalo. Mira, sinceramente estoy en la otra punta del terreno del juego, estoy completamente en la otra banda y en el otro fondo, pero supongo que algo le he debido decir porque desde aquí por lo menos yo no he percibido nada. Pues en el 53, Morata expulsado, segundo jugador del Real Madrid-Castilla que ve el camino de vestuario, se queda con nueve los de Toril, nueve expulsiones llevaban con la de Méndez, ya son diez en esta liga que se dice pronto, cinco en los últimos cuatro partidos, yo no sé si esto en el fútbol profesional se ha visto bueno. Es increíble y la expulsión que acabamos de ver, o sea, vamos a ver, la tenemos que adivinar un poco porque no sabemos lo que ha ocurrido exactamente, pero parece ser que después de la jugada que ha hecho Morata, el pase que ha dado, parece ser que se ha dado la vuelta y le ha dicho algo al árbitro. Creo entender eso, pero vamos, no estoy muy seguro. Pues el colegiado Bos Domenech, colegio valenciano para los que preguntan de dónde viene este árbitro, ha expulsado a Morata en el 53 con nueve el Castilla y el público está de uñas ya, Lidia. Sí, sí, se sigue calentando el encuentro, el público que aplaudía a Morata cuando se retiraba al vestuario que lleva desde el principio del partido protestando cada acción del Alcalá desde esa expulsión de Méndez y que sigue pidiendo una tarjeta porque recordemos que el Alcalá todavía no ha visto ninguna tarjeta amarilla y el Real Madrid-Castilla tiene ya dos expulsados. Cómo se está poniendo el partido por la izquierda la tiene Iván Romero nueve hombres para el Castilla once para el Alcalá juega por dentro Jaime Moreno la progresión del once se va a quedar sin campo ahora cambia el panorama muchísimo para el de Toril sobre todo la referencia en ataque puede ser un poquito pero se queda ya sin hombre de ataque complicadísimo porque efectivamente vamos a ver que suelta que suelta el brazo suelta el brazo pero no sé si llega a ser de Amarilla eso lo debes valorar Miguel pero no se lo ha pensado mucho el colegiado a ver son son agarrones y empujones propios del partido del partido pero es cierto que vamos a ver Morata es poco inteligente en ese aspecto porque sabiendo que tiene una tarjeta mejor jugar con los pies y esas cosas dejarlas para pues para el contrario para bueno para luego pegarte de cabezazo si quieres pero vamos a ver el centro atrapa a Mejías pero es cierto que que el árbitro según está pues quizá lo que ha hecho Morata que pues tampoco era para sacarle tarjeta pues según está el partido y encima tiene una tarjeta amarilla pues bueno en este caso ha tenido mala suerte la ha visto el árbitro y la ha expulsado ¿Cuánto trabajo va a tener Juan Andújar Oliver en Futboleros el domingo para analizar todo lo que pasa en este estadio Alfredo Díaz-Stefano donde también hay polémica vaya si la hay en el 19 expulsado Méndez en el 53 por Atacos 9 el Castilla pero va a tener un saque de esquina lo va a poner G.C. Movimiento Mandí le queda en la frontal del área el disparo de Alex arriba buscó intencionadamente la escuadra se estiró Juancho saque de puerta para el Alcalá que eso sí tiene a dos hombres más y ahora se tendría que estirar el conjunto de Josip Business para aprovechar la ventaja ¿no? sí ahora bueno los cambios no sé si van a ser delanteros si van a ser medios seguro que defensa no pero más ahora seguro que el entrenador el técnico del Alcalá va a sacar delanteros de refresco para conseguir marcar el gol eso seguro vamos a ver en el centro del campo la pelota que circula Rodellar juega hacia la derecha con José Lu era Oscar Quesada el que combinado por la derecha con Cerrudo cómo está el ambiente cómo está la tensión se marcha G.C. pone la moto del Canario vamos a ver si puede marcharse de todo lo que le sale al paso y está bien el Castilla frenado en falta Cartulina la primera para un jugador del Alcalá por falta sobre G.C. creo que ha sido Cerrudo el lateral efectivamente tarjeta amarilla para el Alcalá y falta peligrosa para el Castilla bien ha estado G.C. en esa acción si muy bien además que iba ya embalado y con la calidad que tiene pues iba salvando rivales de Alcalá y en este caso bueno Cerrudo pues le ha hecho un placaje y bueno es lógico que le haya sacado que le haya sacado tarjeta pero bueno el placaje está bien hecho porque si no se iba directamente a portería y según iba iba G.C. seguro que podía ser gol podía ser ocasión bueno pues la palabra más repetida en Twitter arroba marca tv es vergüenza vergonzoso yo reproduzco los comentarios de la gente y de nuestros telespectadores que en el 99% no están de acuerdo con la actuación del colegiado y así lo manifiestan la puede tener la puede tener a balón parado Ríos juega con la zurda vaya a mano sacó Juancho la tuvo el lateral sevillano córner para el Castilla que parece que se empalentona con nueve hombres y de todas formas esto también que nos lo corrobore Andújar en futbol pero es cierto y también lo digo por experiencia a medida que bueno si estás jugando si estás jugando en primera división tú fíjate o en segunda división tú fíjate las faltas que hay vamos a ver el córner vamos a ver el córner el primer palo aparecía ahí en el segundo mandy juega Iván Romero las faltas que hay Abel y fíjate no es que vaya uno a protestar o dos sino que va todo el equipo a protestar y vamos y van al 100% a protestar el árbitro sin embargo cuando estás en segunda división B pues cualquier protesta es tarjeta yo creo que bueno Andújar no lo explicará pero yo es una cosa que nunca he entendido que porque en segunda B pues no puedo protestar digamos con respeto pero protestar pues bastante fuerte para el bien de tu equipo algunos apuntaban al exceso de protagonismo como una de las causas de la pregunta que lanza Miguel Palencia el exceso de protagonismo que ha querido tener el colegiado pero en todo caso partido abierto porque recuerden esto está 0 a 0 con 9 hombres el Castilla y el Alcalá ahora que querrá apretar por el bajón físico que seguro también sufrirán los de Alberto Toril por el desgaste de tener a dos hombres menos sobre el terreno de juego máxima tensión cuando cumplimos el 14 de la segunda parte en directo marca TV Castilla 0 Alcalá 0 la grada que ruge en favor de los suyos y seguro que muy nervioso también el público para ver si el Castilla es capaz de ganar y dormir dormir no acabar el año como líder del campeonato del grupo primero de esta segunda división B juega Ríos ahora en defensa se apoya en Álex Fernández este en Mandi progresa en el centro del campo pero se le agotan las ideas porque la inferioridad numéricas manifiesta la pone hacia adentro recupera el Alcalá tira al caño gesé dejando espectáculo el canario tiraba el recorte de nuevo ahora Mandi la recupera para Juanfran aparece como una bala por la derecha Carvajal buscaba a Mandi de nuevo el capitán madridista Álex Fernández quiere ganar esa acción quiere ganar ese esférico que recupera Ríos buen papel el lateral zurdo de nuevo cumplidor recuerden debutó la pasada semana Ríos el jugador del Real Madrid la bola para Mandi que probaba el disparo arriba bueno pues desde que expulsaron a Morata del Alcalá tampoco se la ha visto sobre el terreno de juego no pero lo que pasa que estamos viendo es muy difícil combinar porque hay dos jugadores del Alcalá y es muy difícil estamos viendo jugadas aisladas jugadas individuales y bueno y ahora mismo lo de Morata si lo de Morata acabamos de ver que bueno es un lance y es cierto que sí que le puede también sacar tarjeta hay que ser más inteligente pero es cierto que tampoco se podía haber evitado el árbitro yo creo que la tarjeta por la izquierda progresa Iván Romero la tiene Jaime ahora Moreno el que la ponía hacia adentro para Miguel Ramos el 9 del Alcalá se cruza perfectamente Iván saque de banda para los visitantes juega de nuevo el lateral zurdo Iván Romero se apoya ahora en Miguel Ramos el centrocampista en media punta de este equipo le queda la frontal del área ojito con el disparo arriba Jaime Moreno se atrevió desde la frontal del área quería buscar la potencia la vio pasar Mejías saque de puerta para el Castilla no sé si hará algún cambio Toril yo creo que a lo mejor de momento siguen calentando José Lumerchan y Denis pero no ha llamado a ninguno claro es que ahora es complicado pero es cierto que yo creo que el Castilla necesita ahora jugadores de refresco porque el partido con bueno con nueve jugadores pues lógicamente las piernas todo el partido no creo que aguante entonces tanto Denis como José Luz serían buenos recambios Salta Mandy en el centro del campo despeja la azaga del Alcalá le cae a Mejías con todo lo que vamos a tener por delante con el Castilla con nueve hombres el Alcalá apretando vamos a ver un partido seguro intenso el que nos espera de aquí al final en la televisión del deporte así que yo creo que un momento para que Lidia nos desvele la pregunta quién es ese jugador que tiene una especial relación con el Alcalá de los del Castilla bueno pues vamos a ver esta jugada si quieres vamos a ver la progresión de Ríos porque aquí no hay tregua no deja ni un momento de pausa ahora sí ahora sí pues lo desvelamos es Alex Fernández que jugó en el Alcalá jugó contra en el equipo rival de esta noche pero que además es de Alcalá de Henares como también es lógico lo es su hermano y capitán de este equipo del Armadio Castilla Nacho Fernández efectivamente Nacho Fernández que cumple sanción recuerden expulsado la pasada semana con el Real Madrid Castilla que atraviesa un pequeño calvario con esto de las expulsiones seguro que cuando entrena en la ciudad deportiva de Badalbebebas lo hace más de una vez con 10 contra 11 y cosas así como hacen los técnicos para ensayar un poquito esto porque se está acostumbrando y no es broma las estadísticas están ahí el Castilla jugar con 10 si claro que te acostumbras y lo tienes que ensayar lógicamente vamos a ver la progresión de Gesee pedía algo fuera del área el Canario el colegiado dice que no hay pero el Slalom la potencia de piernas de la perla de la fábrica vuelve a funcionar para ese ataque del Real Madrid Castilla debutó con el primer equipo esta misma semana y ahora está tirando de los suyos porque con 9 pocas referencias quedan más arriba que Gesee asoma el Alcalá por la parte izquierda Jaime Molero se mete hacia adentro la quería combinar con Iván Romero corta Iván decimos Gesee el motor arriba hoy si ahora de todas formas el Castilla lo que tiene que hacer es estar pendiente de defender estar muy bien colocados en defensa y salir al contra el ataque lógicamente con 2 menos no puedes pedir más pero es cierto que el Alcalá seguro que no está tranquilo porque bueno la calidad que tiene el Castilla es capaz de remontar esto y mucho más la pone Cerrudo al segundo palo atrapa a Mejías después de la expulsión de Méndez ya le costó a Alberto Toril reestructurar el equipo o al menos lo decidió así tras la expulsión de Morata tampoco ha hecho variaciones sobre el terreno de juego sí que es cierto que sus jugadores deberán estar empezando a acusar el desgaste de estar desde el minuto 19 de la primera parte con 10 sí además que en este caso el Alcalá no lo está haciendo bien del todo porque con 2 jugadores más lo que tienen que hacer es coger la pelota tocarla marearla porque lógicamente el Castilla estaría corriendo detrás de la pelota con 2 jugadores menos es inevitable y en este caso pues por acierto del Castilla por defecto del Alcalá pues el Alcalá no lo está haciendo y parece que el Castilla está dominando en estos momentos juega en el centro del campo Juanfran driblando en la medula del capitán combinando con Carvajal que se metía hacia adentro el lateral vuelve a ganar la bola y un futbolista del conjunto de Bisnich sobre el terreno de juego la pone Juanfran despeja Javi Díaz le queda Alex Fernández en la frontal del área retrasa la izquierda para Río se puede animar el lateral busca el apoyo con Gesé la tiene el Canario vamos a ver lo que inventa porque tiene a 3 delante Gesé la frontal del área se quiere apoyar en Alex de nuevo la va a perder el jugador del Real Madrid Casillas hace con ella no hay falta se la lleva Gesé por la izquierda vuelve a tirar el regate se estaba metiendo ahí en un pequeño jaleo con la defensa del Alcalá la tiene Mambi con Juanfran se encierran bien los de Bisnich pero consigue abrir la izquierda para Gesé Juanfran la tiene el Canario el disparo va a quedar en los pies de Oscar que la deja para que trape Juancho está muy embotellado el Alcalá están mira uno o dos bueno no me ha dado tiempo a contar pero por lo menos había 7 o 8 jugadores en el área en el área del Alcalá eso bueno dice mucho de Alcalá ahora mismo en el sentido de que pues tienen no están tranquilos tienen un poco de miedo de perder el partido con dos jugadores menos pero yo creo que en ese aspecto se equivocan porque si juegan como han jugado la primera parte con un dibujo táctico bien hecho y saliendo al contraataque yo creo que tiene mucho ganado pero en este caso no lo están haciendo juega Mejías en largo para la posición de Carvajal controla el lateral ahora sí que sale a la presión un poquito el cuadro visitante gana el saque de banda Juanfran respiro para el Castilla dos balones sobre el terreno de juego suelta Juanfran uno y se decide por jugar con el otro vemos la expulsión de Álvaro Morata las protestas encima de Alex Fernández Adel me confirman desde el club más polémica que Morata ha dicho a la gente del club que el árbitro cuando le ha expulsado le ha dicho tenía ganas de expulsarte pues bueno más leña al fuego si es cierto que ha hecho eso pues la verdad que pues ahí empezaría a actuar cosas como competición en estas cosas de Juanfran el disparo con la zurda pedía mano de Cerrudo en la frontal del área sería bastante grave si se confirma lo que nos comenta Lidia recuerden el colegiado le ha dicho tengo ganas de expulsarte a Morata según el delantero del Real Madrid el 9 del conjunto blanco vamos a ver Bos Domenech el árbitro del partido como acaba este choque porque se lo está complicando prácticamente él solito el eslalón de Gese se equivoca ahora en el envío yo no sé si tú que has jugado a esto y conoces más cómo proceden los colegiados ¿te has encontrado algún caso similar alguna vez? bueno yo yo me acuerdo de la trayectoria de mi quinta en el Castilla y es cierto que también nos hinchaban a tarjetas pero hinchaban a tarjetas porque es cierto que también pues lógicamente protestan por jugadas que opinas que no que no tiene razón el árbitro y en cuanto pues no sé por qué en cuanto nosotros hablábamos con el árbitro dialogábamos bueno le pedíamos que eso que eso no era tarjeta o pedíamos tarjeta para equipo para un jugador de equipo rival pues es cierto que a la mínima nos sacaban tarjeta no sé si era por el escudo o bueno por lo que sea pero es cierto que en mi quinta también pasaba bueno pues es la experiencia de Miguel Palencia y tal cual lo cuenta sin ningún tipo de querer apoyar a otro equipo sino que es tu experiencia desde cuando estabas como futbolista y así lo plasma y además estamos viendo hoy que el colegiado pues lleva ya dos expulsiones y con esa declaración supuesta del propio árbitro hacia Morata de tengo ganas de expulsarte no hace más que poner leña al fuego y que el balón no sea protagonista aunque queremos ver fútbol y hemos visto durante toda la primera parte también en estos 23 de la segunda en el estadio Alfredo y Estefano mientras antes veíamos la cartulina amarilla sobre Rodellar ahora más lío porque el saque de banda es para la Alcalá y el público está quejándose ya de todas las decisiones del colegiado Lidia protestan absolutamente todas las decisiones del colegiado como decías antes veíamos la segunda tarjeta amarilla para la Alcalá para Rodellar pero como dices el público que protesta absolutamente todo y que sigue animando mucho al equipo de Alberto Toril buscando llevarles a anotar el primer gol sigue el fútbol de primera y segunda también en directo y los marcadores que se van actualizando marca el Sporting Sporting 1 Español 1 Mallorca 1 Getafe 2 de momento todos los goles en cuanto acaben marca gol los tenemos a su disposición para que los disfruten muchos tantos y bellas dianas en primera por la izquierda Iván Romero la pone con la zurda dentro del área la va a bajar Ríos también resultados de segunda en juego Córdoba 0 Recre 0 Girona 3 Nastic 2 Murcia 0 Alcoyano 1 Celta 2 Guadalajara 0 Numancia 1 Hércules 1 Jerez 2 Cartagena 0 Iwesca 1 Villarreal B 0 Estaremos atentos a todo lo que aconteza en la liga adelante también en primera en marcador en cuanto acabe este Castilla Alcalá este derbi madrileño toda la información actualizada al instante en marcador se gira Gese Vamos a ver por qué le ha puesto ahí la zancadilla al Canario y el colegiado nos muestra la cartulina que pedía Miguel Palencia así que será falta pero es peligrosa en la frontal del área para el Castilla Ya hemos visto la zurda que tiene Ríos y la responsabilidad que le deja el técnico cordobés al lateral zurdo al sevillano que parece la única opción Se preparan ya cambios bisnitz se preparan ya dos hombres para saltar al terreno de juego Gorka y Toni van a ser los jugadores que van a entrar al campo Se preparan cambios en los visitantes le va a pegar Ríos con la zurda arriba Avisábamos del gran golpeo de José Antonio Ríos el chaval de Castilblanco de los arroyos le pegó y Juancho se tuvo que esforzar aunque al final la pelota se fue hacia afuera pero tiene una gran zurda para el parado Un disparo muy potente y además que se le ve que en ese aspecto en las faltas tiene muchísima confianza porque siempre las pide y la verdad que los compañeros le dejan entonces será por algo La tiene en la izquierda Iván Romero en el centro del campo Rodellar el Alcalá buscando el primero con la superioridad numérica que tiene sobre el campo el conjunto de Piznitz por la derecha Cerrudo se apoya el lateral en Alexander lo hemos visto muy poquito en la segunda parte del argentino en la primera muchos destellos la pone al corazón del área para Plata que quería bajar esa pelota como también Jaime Moreno la recupera Juanfran la subida ahora de Carvajal vamos a ver el lateral que se prodigaba y perdía la pelota la recupera el capitán madridista la tiene Juanfran evita que salga dice que no el colegiado mientras se prepara el cambio puede serlo ya sí en el Alcalá sí el doble cambio que comentábamos van a entrar al terreno de juego como decíamos Gorka y Toni Miguel se retira ahora con el número 8 que tenía tarjeta amarilla Rodellar y ahora vemos cuál es el otro jugador que es sustituido pues se marcha el 8 de momento doble cambio en el conjunto de Viznich bueno recupera un poquito de oxígeno en el centro del campo como decía Lidia Rodellar tenía cartulina amarilla entra Toni Miguel con el 14 y el otro sustituido es Jaime Moreno se retira del terreno de juego con el dorsal número 11 el otro cambio del Alcalá y bueno Viznich que lo que busca ya es el el partido porque con dos hombres más sobre el terreno de juego tiene que ir al ataque ¿no? sí claro ahora además que quedan 15 minutos yo creo que los dos los dos cambios que ha hecho el técnico del Alcalá son directamente para para crear más más ocasiones de gol crear más huecos y dar frescura al ataque del Alcalá juega por la derecha el Alcalá era cerrudo el que peleaba esa bola con los dos cambios que ha puesto sobre el terreno de juego el conjunto visitante la pelota desde atrás tiene que ir a verla por el partido sí o sí porque yo creo que nunca se podía esperar que que en el minuto 30 de la segunda parte jugando con el Castine Alfredo y Estefano pues estuviese 0 a 0 y con dos jugadores más dentro del campo entonces vamos a ver esa acción creo que tiene que ir a por el partido y ir a por el partido lo hace con un futbolista como Gorka que lleva tres goles en este grupo primero de la segunda ve así que tiene gol el centrocampista del Alcalá como tiene Juanfran velocidad para marcharse por esa bola que va a perder gracias al corte de Cerrudo que se hacía con la bola y el esférico que cae en los dominios de Ríos ahora para Alex Fernández el Castilla no le pierde la cara con dos hombres menos camino del 30 de la segunda parte marca TV en directo derbi madrileño Castilla 0 Alcalá 0 máxima tensión hemos tenido de todo por si se lo han perdido en el 19 expulsado Méndez por doble amarilla en el minuto 19 de la primera parte y en el 53 Morata también por doble Cartulina por doble amonestación el delantero del conjunto de Alberto Toril que tiene esa inferioridad de dos hombres pero tiene la pelota de momento quiere recuperar Alexander y vamos a ver ficha Alberto Toril y se prepara ya Denis para saltar al terreno de juego pues más la réplica ¿no? de Alberto Toril necesita también frescura sí además que están haciendo cuidado ese envío de Alexander Mejías que se confió saliendo a por el esférico hizo un extraño córner para el Alcalá pues además que están haciendo un trabajo bestial un esfuerzo increíble y no lo juega y no lo juega del Castilla entonces es lógico que Toril en este momento haga cambios porque a la hora luego de defender pues las contras del Alcalá pueden ser muy peligrosas vamos a ver el córner para el Alcalá dentro del área barullo de futbolistas Mejías ordenando que cojan bien las marcas la pone el conjunto de Viznich al segundo paro despeja de puños Mejías le va a caer el balón a Cerrudo se va al suelo vamos a ver porque pedía la falta pero la pone dentro del área Alexander Mejías atrapa y esto se está poniendo se quedaba al extendido sobre el terreno del juego se dolía de su rodilla izquierda pero bueno se levanta cogea un poquito pero parece que puede continuar sin problemas sigue el ambiente caldeado en el Alfredo Di Stefano muchas protestas del público hacia el colegiado la quiere recuperar Alexander el argentino se hace Mandy con ella en la medular cruza con el esférico controlado pero encuentra muy poquitas opciones yo creo que de ahí los cambios ya los de arriba están prácticamente fundidos yo no sé quién se marchará pero Juanfran y Gese están pues eso como decimos muy cansados sí sobre todo los que acabo de mencionar Juanfran y Gese están haciendo muy buena segunda parte están incorporándose muy bien por la banda muy buenas internadas pero es lógico que carreras de 20 metros ida y vuelta pues pesan mucho entonces seguramente a lo mejor uno de ellos podrá ser el cambio cambio de orientación el que buscaba ahora Plata recupera el Real Madrid Castilla recuerden según el club madridista el colegiado le ha dicho a Morata tengo ganas de expulsarte lo que sería bastante grave y veremos lo que sucede cuando acabe el choque en los días posteriores porque si se confirma es imposible demostrar prácticamente pero veremos porque la declaración de Morata iría en contra de la del colegiado seguro veremos lo que acontece con esa expulsión del delantero del Castilla la pone Alexander al segundo palo va a atrapar Mejías ojo con el disparo le pegó Miguel Ramos falta pita al final pedía que le habían obstaculizado y el guardameta del Castilla y yo no sé si preparan ya los cambios en la banda si se va a preparar el cambio que decíamos en el Real Madrid va a entrar al terreno del juego Denis y como decíais pues uno de los hombres sustituidos uno de los más cansados Juanfran bueno pues encomiable el partido de Juanfran a raíz de la expulsión se echó el equipo a la espalda como lo hizo Gese y entra Denis con el 15 uno de los que le gusta Miguel Palencia a ver sobre el terreno del juego con todas las ganas del mundo el hijo del mítico Dmitry Cherichev para entrar al terreno del juego del Alfredo y Estefano si jugador que además y gran ovación para Juanfran jugador que siempre entra con muchísimas ganas y bueno ya lo que siempre siempre digo cada vez que le veo jugar es un jugador de banda puro y duro que asiste muy bien que tiene mucha verticalidad y bueno en este momento yo creo que puede ser bastante imprescindible para el final de este partido nos pregunta Fran Mora a través de Twitter arroba marca tv que le pasa a José Lu bueno estaba renqueante de su rodilla de hecho era duda para la convocatoria está en el banquillo pero quizá pues no esté al 100% para que lo saque en un partido así donde el despliegue tiene que ser máximo para el jugador de vivo además ahora mismo si sales de si sales de reserva si sales ahora mismo del banquillo tienes que en este caso si sale arriba tienes que estar continuamente corriendo de una para otro para arriba y para abajo y a lo mejor bueno Toril piensa que no que ahora mismo pues por el tobillo por la lesión no está al 100% si está calentando la banda desde el principio de esta segunda mitad y como decís lleva una venda en esa rodilla izquierda que era donde tenía molestias la rodilla de José Lu que tenía en vilo Alberto Toril al final lo convocó pero veremos si está disponible para este sprint final de partido máxima emoción en la ciudad deportiva del Real Madrid en busca de acabar el año los jugadores del Castilla como líderes el Alcalá quiere pegar el zarpazo ganando en un feudo prácticamente inexpugnable excepto para el Real Oviedo la tiene en la frontal del área el Castilla pedían falta sobre Denis precisamente que entró el eléctrico puede ser peligrosa viendo como le pega Ríos pero José también se va por ella sí además la está pidiendo ahora mismo José está diciendo has tirado ya bastante déjame a mí pero no sé con la confianza que tiene que tiene Ríos además que estamos viendo que la está pegando muy bien pues no sé si el propio Ríos le dejará mira están ahí como están discutiendo quien tira la pelota pues vamos a ver quién se hace con ella por galones debería ser José pero se la queda Ríos el lateral sevillano que tiene un golpeo pues que ha dejado a algunos sorprendidos con la cualidad que tiene en la pierna zurda el sevillano también lo sabe el Díos Stefano que anima para esta falta le pega Ríos con la zurda ¡fuera! optó ahora por el disparo raso el 3 del Real Madrid Castilla rebotó en alguien porque es córner pero tiene veneno cada vez que golpea al jugador la pelota cada vez que entra en contacto con el esférico con la pierna zurda Ríos muy bien avaló un parado Ríos porque además siempre que saca siempre genera peligro al segundo palo esa bola para Pablo Gil queda dentro del área se la podía embolsar Denis pero es falta según el colegiado lo va a intentar Alberto Toril va a sacar a José Lu bueno pues no renuncia 10 minutitos 10-12 no renuncia nada el técnico veremos quién es el sustituido pero en todo caso pues con 9 hombres sacar un delantero sea quien sea el hombre que retire el terreno de juego es una apuesta valiente de Alberto Toril si encomiable primero el aspecto físico de los jugadores del Castilla que están físicamente están espectacular y luego sobresalir también al técnico Toril porque no da el partido por perdido bueno en este caso no da el partido bueno por empate porque en este caso quedan 10 minutos y el partido va a empate sino que quiere arriesgar vamos a ver el centro del lateral zurdo del Alcalajo era controlado a plato la ponía Iván Romero desde la izquierda como tú dices esos dos puntos que no contaba con que volaran este Alfredo Di Stéfano y ahora que tiene 9 hombres tampoco renuncia a poner un delantero sobre el terreno del juego va por ello bueno te has aprendido ya donde tienes que ver los goles de primera y segunda en cuanto acabe el partido que vas a hacer cuando llegues a casa pues poner marca poner marca TV para ver marca gol seguro para ver todo lo que pasa en primera división que está pasando y muchas cosas muchos goles lo tengo estudiado Abel no te preocupes que en cuanto llegue a casa lo pongo porque el Mallorca Getafe que por ahora va 1-2 o el Sporting Español que está 1-1 y ocurriendo de todo sobre el terreno de juego lo veremos en marca gol en cuanto acabe el encuentro en el Alfredo Díaz-Stefano todos los resúmenes y el minuto a minuto del encuentro que se juega a partir de las 8 es Atletic Zaragoza la mejor previa del Real Madrid recuerden es a las 10 en el Ramón Sánchez-Pijuán partidazo por todo lo alto toda la información en cuanto acabe el partido en marca gol sin perder detalle de nada la progresión por la derecha de Carvajal tiraba el autopase el lateral para forzar un córner a eso se acoge el Castilla se viene arriba el Díaz-Stefano saque de esquina para los de Toril importantísimo ahora la jugada de estrategia los córner la falta importantísimo porque bueno se va a actuar el cambio perdona Miguel se va a ir del terreno de juego Gese se marcha Gese entrará José Lu ya lo decíamos Gese y Juan Fran han hecho siendo dos han hecho como si fueran cuatro sobre el terreno de juego en plan refiriéndonos al despliegue y pues haciendo un poco las labores de Morata que ya no estaba sobre el terreno de juego entre los dos y estaban prácticamente asfixiados los ha cambiado Alberto Toril vemos el córner que juega ya el Castilla por la derecha Carvajal rebota esa bola en Javi Díaz será córner de nuevo para el conjunto de Toril decías a balón parado pues es el clavo ardiente ¿no? sí, ahora mismo en segunda B primero decir que los balones parados la jugada de estrategia son importantísimas pero más ahora con el resultado y bueno teniendo el Castilla uno menos tienen que sacar los córneres muy bien para poder ser rematados vamos a ver la recuperación dentro del área de Denis la deja hacia atrás para Pablo Gil le puede pegar con la zurda el central no estaba en su terreno saque de puerta para la cala sí, ahí se le hizo un poco de noche pero bueno lo importante es que acabó jugada y que no que no le quitaron la pelota y que no hubo contra así que bueno pues bien por Pablo en este aspecto ¿no? porque por lo menos bueno, tiró a portería nos pregunta por el Real Oviedo mañana lo podrán disfrutar a partir de la una y cuarto ante el Rayo Vallecano ve aquí en la televisión del deporte como ya lo hicimos cuando jugó frente al Real Madrid Castilla y ganó además en este mismo estadio ante el conjunto de Alberto Toril además Diago nos matiza a través de Twitter arroba marca tv que José Lu el pueblo de José Lu es Silleda al ladito de Santiago así que el jugador que acaba de entrar esa es su localidad natal la de José Lu el delantero del Real Madrid Castilla que busca tres puntos porque si quiere dormir como líder y si quiere sobre todo conservar el liderato a final de año tiene que ganar porque el Lugo se podría aprovechar y con una victoria despediría el año como líder el conjunto gallego si además me parece muy buena la apuesta de ir a por los tres puntos por parte de Toril porque bueno como se suele decir quien no arriesga no gana entonces bueno por parte en este caso del Castilla me parece muy buena opción además el Lugo juega muy cerquita juega en Leganés y podría aprovechar este tropiezo del Real Madrid Castilla la tiene en Alcalá tres cuartos de campo asoma perfecto Alexander el argentino lo dejaba de tacón para la subida de Iván Romero emoción hasta el final de la ciudad deportiva del Real Madrid la deja salir Carvajal como siempre Pundonor ahora lleva el brazalete el lateral diestro saque de puerta para el Castilla Alberto Toril debe ser un manojo de nervios en el banquillo Lidia pues sí evidentemente bien lo dices tú nos ha sentado en todo lo que va del partido especialmente ahora al final no deja de dar órdenes a sus jugadores cree que todavía se puede marcar un gol y que se queden los tres puntos aquí en el de Estefano en el centro del campo la pelota para el Alcalá sale al contraataque el equipo de Joseph Wisnich la recupera Alex Fernández en falta dice el colegiado Bos Domenech pelota para el Alcalá la llevaba Miguel Ramos bien ahí en media punta del conjunto visitante puede colgar el balón a la olla y lo poco que hemos visto en esta segunda parte Abel a Alexander que ha hecho una grandísima primera parte creando muchas ocasiones de peligro y esta segunda parte no lo hemos visto mucho vamos a ver el centro dentro del área remató con poca convicción Miguel Ramos obstaculizado por Pablo Gil te manda un saludo Miguel Ernesto Sos tienes muchos fans en el Twitter esto no puede ser nos quitas a todo el protagonismo un saludo a mi entrenador dice desde Coslada con frío no nos hagas correr mucho bueno Miguel parecía que aparte de futbolista nos hagas correr pero con cariño si no claro pasa que están acostumbrados con el tercer y último cambio en el Alcalá va a entrar al terreno de juego Garci y se va a retirar del Alexander precisamente del que estabais hablando pues buen partido de Alexander en la segunda parte eso si se diluyó un poquito el argentino si bueno la verdad primero porque a lo mejor han estado más encima los jugadores del Castilla o segundo porque físicamente pues le faltaba un poco más pero es cierto que la chispa que tenía en la primera parte no se la hemos visto en la segunda saque de puerta de Mejía sobre el cielo de la ciudad deportiva del Real Madrid será saque de banda para los madridistas actualizamos marcadores en primera porque los visitantes están que muerden hoy Mallorca 1 Getafe 2 Sporting 1 Español 2 volvieron a marcar los periquitos los goles en marcaol en nada en cuanto acabe este encuentro entre el Real Madrid Castilla y el Alcalá este derbi madrileño donde han saltado chispas dos expulsados recuerde si se incorporan ahora por parte del Real Madrid Méndez y Morata con nueve los de Toril en este encuentro como decimos caldeadito entre el Alcalá y el Real Madrid Castilla juegan precisamente los visitantes con superioridad numérica sobre el terreno de juego desde atrás circulando la bola la tiene Toni Miguel vamos a ver esa pelota que jugaba hacia la derecha pero va a recuperar en el centro del campo lo hacía Mandy quería jugar con Alex Fernández empiezan un poquito quizá a fallar las fuerzas mucho el desgaste que han hecho gran despliegue también tanto de Mandy como de Alex Fernández en el centro del campo porque en la primera parte han tenido que superar el muro del Alcalá que había cinco jugadores en el centro del campo y en esta segunda parte que le vemos de extremo de central de delantero o sea han hecho un partidazo los dos hombres de medio del campo estuvo bien ahora Ríos para mandar a córner no se quiso complicar el sevillano saque de esquina para el Alcalá máxima tensión en Valdebebas los ánimos de Mejías nos encaminamos a la recta final de partido y recuerden que también ahí en esa fase del encuentro el Castilla suele golpear lo ha hecho muchos partidos aunque ahora tiene ese hándicap de tener dos hombres menos en el césped la jugada ensayada la va a poner Toni Miguel desde la esquina pasadísimo el centro lo va a pasar Mejías saque de puerta para el Real Madrid Castilla les comentamos también y les recordamos el Real Madrid confirma que Álvaro Morata dice que el colegiado le ha dicho para la redundancia que tenía ganas de expulsarlo lo que sería un serio precedente por parte del colegiado de Vos Domènech del Colegio Valenciano es lo que dice el delantero del Real Madrid Castilla que el árbitro le ha dicho tengo ganas de expulsarte pues lo ha hecho en el minuto 53 doble amarilla muy polémica que como decíamos antes tendrá que analizar Juan Andújar Oliver en Futboleros mañana con toda la polémica de primera a segunda y también de la segunda división B la tiene el Alcalá en el centro del campo hacia arriba buscando la victoria el conjunto de Viznich quiere aprovechar la superioridad aparece Iván para taponar y para enviar esa pelota afuera no se complica porque le venían ya tres toritos del Alcalá Sí, ahí complicado si ahora minuto 45 casi ya con la barrita de energía prácticamente ya fundida pues es mejor que el equipo repliegue tirarla fuera de banda y vamos a ver la siguiente jugada vamos a ver el córner emociona hasta el final hoy sí que no se mueve nadie cuatro minutos de añadido cuatro minutos más decimos Lidia hoy sí que no se mueve nadie del feudo madridista no, no está demasiado lleno el Alfredo y el Estefano hace muchísimo frío como os comentaba antes pero todos los que se han acercado hasta aquí no se mueve ni uno todos sentaditos esperando para ver estos cuatro últimos minutos de partido vamos a ver el centro de Toni Miguel hacia adentro despeja de puños Mejías aparece Garci para conectar con la pelota saque de puerta para el Castilla ahora los hombres de Toril que siempre han dicho que quieren pelear por el liderato que quieren conservarlo pues tienen en estos cuatro minutos un pequeño dilema si lanzarse un poquito al ataque para intentar la machada de ganar con nueve o conservar este punto hombre por inercia ya te lo digo yo que van a ir a por el partido pero es cierto que siendo un poco inteligentes y bueno viendo el tiempo en el que estamos y el cansancio acumulado pues a lo mejor deberían de de tácticamente pese a que son dos menos bueno pues estar más juntitos y bueno intentar que pasen los minutos la tiene Denis por la izquierda engañoso el electrónico este marcador de 0-0 porque hemos visto de todo fútbol muchísimo también más cosas sobre el terreno de juego como estas como fútbol del duro y actuaciones o decisiones polémicas del colegiado Bos Domenech la tiene en el centro del campo Álex Fernández empuja ahora a Garci y se lo quita de encima puede optar por el balón parado como fórmula para llevar peligro en los últimos instantes así lo pide Carvajal con mucha cabeza siempre en lateral de todas formas Sabel ha sido un partido pese a las dos expulsiones yo creo de de los menos duros que he visto aquí en el Di Stéfano o sea el Alcalá en este caso no ha dado ninguna patada el Castilla tampoco digamos que las expulsiones pues han sido pues eso el picante lo ha puesto el árbitro por así decirlo efectivamente porque realmente no han dado ni una patada alcalá o sea que eso también es digno de alabar para ellos sale Óscar con el esférico puede llegar la acción de peligro dentro del área que bien cortó prácticamente sin querer Iván la recupera Álex Fernández tensión hasta el final en Valdebeva la tiene Denis dejaba pasar el esférico Denis Cherichev la recupera por la derecha Gorka vamos a ver la subida ahora del lateral del Alcalá el Cerrudo el que progresaba vaya partido de Mandi muy bien el centrocampista silencioso de Alberto Toril siempre lo llamamos así impresionante sí es cierto que siempre hace el trabajo sucio digamos pero debería de tener más pecho porque parece que tiene tres pulmones así que la verdad que ha hecho un partidazo pues el objetivo del Real Madrid-Castilla era acabar el año como líder ahora dependerá de lo que haga el Lugo si esto acaba así de lo que haga ante el Leganés mañana en el conjunto gallego en todo caso el Alcalá salió satisfecho con el punto ojito ahora entre José Lu y un defensor está tendido sobre el terreno de juego vamos a ver quién es porque se las tenía con el delantero gallego del Castilla y va a ver hasta el final jaleo y ahora ojo porque ha ido José Lu se está encarando con uno de los jugadores del Alcalá le ha pegado incluso el empujón pero bueno el árbitro no lo ha visto así que creo que no le va a molestar pues la cartulina ha sido para José Lu si no me equivoco y ahora cartulina amarilla para Alex pero para José Lu el de Alcalá el central creo que ha sido la cartulina y como dices y expulsión de Alex Fernández y expulsado Alex Fernández bueno escándalo total con 8 el Real Madrid Castilla si esto dura 10 minutos más no puede acabar el encuentro el conjunto de Alberto Toril tercer jugador que hace eso de final hacia los vestuarios yo te digo una cosa es verdad que a lo mejor bueno pues el árbitro se ha complicado solo el partido pero también es cierto y mira que yo he jugado en el Castilla muchos años y sé lo que es esto con los árbitros pero es cierto que los jugadores del Castilla son muy poco inteligentes o sea el minuto en el que estamos ¿por qué protestas? que proteste el capitán o que proteste en este caso el entrenador que está ahí al lado pero es de muy poco inteligente protestar al árbitro sabiendo cómo está el partido pues lo dice Miguel Palencia un hombre de fútbol y que sabe lo que se dice así que Álex Fernández la boquita le ha costado la expulsión tercera para un jugador del Real Madrid Castilla 11 lleva en todo el campeonato el conjunto de Alberto Toril y 6 de manera consecutiva en los últimos 4 partidos que ha disputado se dice pronto 6 expulsiones en los últimos 4 partidos pero la última bola va a ser para los locales con 8 sobre el terreno de juego la colgará Ríos para buscar la machada el Alcalá se defiende quiere este puntito el conjunto de Viznich la pone hacia adentro con el remate se la quedaba a Mandi dentro del área rebañaba José Lu y el colegiado señaló las faltas y le quedó a Mandi y no se la esperaba no se la esperaba porque ha pasado por encima de muchas cabezas azulonas muchas cabezas del Alcalá y la verdad que no se la esperaba además le da en el costado no estaba bien colocado y ha sido una ocasión pues vamos que hubiese sido vamos a verlo la vio encima claro la ha visto encima la vio encima Mandi en lo que pudo ser la última de este apasionante partido derbi madrileño cero a cero en directo marca TV enseguida viene marca gol con todos los goles de primera y segunda vaya jornadita también tenemos por delante y todo lo que queda todavía porque tendremos la mejor previa del Real Madrid y el minuto a minuto del Atleti Zaragoza llegamos al final en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias Lidia gracias Miguel Palencia partido ocasionante y lleno de polémica al final tablas y resultado a cero en el estadio Alfredo Di Stéfano Real Madrid Castilla cero Real Sociedad Deportiva Alcalá cero gracias y hasta la próxima te verás bien te sentirás genial con la colección de zapatillas pantalones y camisetas de Reebok Easy Tone actívate con Easy Tone Lom Libro Yves Saint Laurent siente tu libertad la fecha la fecha Loverdose segundo Axe 2012 el último Axe y si es verdad que se acaba mejor vámonos de fiesta compra tu pack y participa en Axe.es ¿Quiénes va a decir cuando se va a parar? ¿Quién es correcto o no? ¿Quién es correcto o no? Me, la fecha la fraganza de Diesel un día te levantas y tienes 45 y pico ¿y qué haces? ¿te vas de fiesta? Haz como yo usa Vitalik de L'Oreal Men Expert combate los 5 signos de la edad en un solo gesto tu piel más fuerte firme y llena de vitalidad nuevo Vitalik 5 de L'Oreal Men Expert si te ves bien te sientes mejor Hola, soy Bea y vamos a jugar a Just Dance 3 Nuevos cortezos más éxitos la fiesta continúa Just Dance 3 para Wii Las obras maestras de la artesanía son únicas y nacen con cariño tiempo y sabiduría Flor de Sgueva para muchos el queso curado perfecto Agua Fresca de Rosas Adolfo Domínguez Adolfo Domínguez ¿Tienes el código? El código ultimo de seducción El código de Armani Fragrance para hombres Fragrance para mujeres Giorgio Armani ¿Qué ha ocurrido en el Gremlin? Ha sido una trampa La culpa apunta a ti y a tu equipo Una visión Nosotros somos su único obstáculo Un equipo Hay una oportunidad de solucionar esto pero tenemos que hacerlo juntos Misión Imposible Protocolo Fantasma Solo en Cines Armani Code Sport La nueva fragrance para hombres Giorgio Armani Esta mesa ha visto de todo Aquí hemos celebrado que somos campeones de Europa y del mundo En buena hora se me ha querido presumir de cómo hago la gula del norte Traigo cava ¿Ya están listas? Uy, los mejores encuentros no siempre sean en el campo La gula del norte perfecto La gula del norte La auténtica Un millón y Lady Million Fragrances es de Paco Rabanne Forever Freedom Las nuevas fragancias de Springfield Versace introduces Yellow Diamond ¿Cómo se mueve? ¿Cómo te hace sentir? Todo es sencillamente revolucionario en un cepillo recalzable Oral-B Nuestra tecnología única limpia en tres direcciones rodeando cada diente para eliminar hasta dos veces más placa que un cepillo manual normal para una sensación de limpieza profesional todos los días Esta Navidad regala unos dientes más limpios con Oral-B Volvemos en un minuto ¿Tienes un minuto? Si tienes un minuto ¿Tienes un paladín? Porque espesa sin hervir Disfruta de paladín en solo un minuto Vive de mil colores mi nueva fragancia Llévate en el corte inglés este portátil por 599 euros 100% financiación en el corte inglés Fútbol en Marca TV Ha llegado la hora de las estrellas del futuro del seguimiento a las mejores canteras del fútbol español La hora de los filiales En Marca TV La televisión del deporte Después del fútbol de segunda división tenemos fútbol de primera fútbol del mejor fútbol que se vive en la catedral del fútbol rojiblancos estos niños Atleti de Bilbao Zaragoza ya como huele a césped a fútbol como decía Juana en Villanueva a fútbol del bueno en San Mamés en Bilbao en la catedral del fútbol Atleti Club Real Zaragoza Ojo con el Zaragoza que es colista y se la juega Javier Aguirre Caron Una jornada muy especial para prácticamente todos los equipos porque es la última jornada antes de irse de vacaciones y claro hay que afianzar posiciones en la tabla Los bilbaínos los vascos quieren pues afianzarse en esa quinta posición zona europea y los maños lógicamente van a la catedral a intentar sumar tres puntos sea como sea para escalar poco a poco posiciones que les permitan salir del descenso de ese pozo en el que ha caído el Zaragoza de Aguirre Pero tres cosas claras en este partido La primera que el Atleti Club aunque gane no va a estar en posición europea y hasta el año que viene La segunda que el Zaragoza aunque gane no va a abandonar los puestos de descenso y la tercera hace mucho frío llueve en Bilbao y un vendaval tremendo Vaya ya y por eso para seguir este partido y sobre todo la previa del Sevilla Real Madrid a las 10 de la noche a las 9 y media aquí en Marca TV lo mejor es estar en casita calentitos viendo Marca TV que le vamos a informar y ver todos los resúmenes de los dos partidos de las 6 de la tarde que no les vamos a decir ya los resultados han acabado lógicamente y los mejores resúmenes de esos partidos y de segunda división que ha habido muchos aquí en Marca Gol suena el himno del Atleti bueno pues jornada festiva complicada partido de fútbol en Samamés es una auténtica fiesta no se ha llenado la catena del fútbol espero que lo haga no tiene mucha pinta porque va a arrancar partido la gente está ya casi de vacaciones ahí vemos a los dos capitanes Aponcio y Amore de Vieta por Atleti de Viro saludando al trío arbitral en este partido de necesidades distintas una por el descenso evitar el descenso la otra por entrar en Champions y sigue sin estar el once titular Fernando Llorente que sigue teniendo molestias en su rodilla así que loco Bielsa Marcelo Bielsa no puede contar con él arriba está Toquero niebla no niebla aquí estamos viendo el monitor niebla para nosotros acaba de ir el monitor bueno pues partido que arranca nada en unos segunditos ya están los jugadores del Athletic pues formando ese grupo para animarse en Zaragoza una situación complicada 10 puntitos y entre ellos entre esos jugadores del Atleti de Bilbao Ander Herrera que se enfrenta a su ex equipo hola hola que tal buenas tardes buenas tardes arranca marca golo y hasta la que de la noche con todo lo que les hemos contado mientras veíamos esa señal previa de Samamés salen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches hola Caron aquí estamos los pesados del fútbol los enfermos del fútbol los fanáticos del fútbol los que vivimos el fútbol jornada tras jornada es la última jornada del año porque si desde aquí ya eres feo si te vas acercando eres más feo todavía bueno oye estoy emocionado la última jornada del año estoy emocionado con la última jornada del año y estoy emocionado con los partidos que hay sobre todo el del año de la noche y lo que vamos a rajar de esa premio no tiene sentimientos por eso que estás emocionado yo preguntaría más de una a ver si estás emocionado hoy hemos empezado hoy a una hora un poco bueno nos hemos dado ya las buenas noches prácticamente son las 8 han terminado muchos partidos que os parece que repasamos ya resultados en primera y en segunda división también que se han jugado bastantes partidos esta tarde y ya han finalizado mira repasamos los de primera ese Barça-Rayo Vallecano partido que ya hace unas semanas que se disputó con el Barcelona en Japón 4-0 y de esta misma tarde acaba de terminar ese Mallorca 1 Getafe 2 y el Sporting de Cijón 1 Español 2 lo sé lo sé ninguno de ustedes ya es rico verdad que sí porque esos dos doces en la quiniela nos la han fastidiado a casi todos verdad que sí pues yo he empezado la jornada yo esta mañana y yo esta mañana ya ha puesto el